La tarde del miércoles 19 de julio en sesión especial junto a la ministra de educación Adriana del Piano, la Cámara analizó la implementación de la ley 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Esta sesión tiene por objeto conocer y analizar y realizar un diagnóstico de la implementación de la ley 20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Ha sido convocada en esta ocasión la ministra de educación, la señora Adriana del Piano, quien vino acompañada por la subsecretaria de educación, la señora Valentina Quiroga. En el tiempo previo intervendrá en primer lugar, hasta por cinco minutos, la diputada la señora María José Osma, luego el diputado señor Jaime Belolio por el mismo tiempo y finalmente el diputado Rojo Edward. Por lo tanto, ofrezco la palabra para iniciar los 15 minutos previos compartidos en estos tres parlamentarios, le doy la palabra a la colega diputada María José Osma. Gracias presidente, quería decir a darle la bienvenida y agradecer a la ministra por la presencia, también a las familias que nos acompañan hoy día en las galerías. Hemos pedido, presidente, esta sesión transversalmente, esta sesión especial, para tratar de sacar de la incertidumbre a cientos y miles de familias hoy día que necesitan respuesta sobre el futuro de sus colegios. Creemos que los papás tienen todo el derecho a conocer la verdad sobre los efectos de la ley de inclusión. No hay nada peor que vivir en la incertidumbre, nada peor para las familias, para los sostenedores, para el futuro de nuestros hijos, con una reforma que les ha obligado a tomar decisiones difíciles, a veces muy dolorosas. Es importante que los papás que están hoy día presentes y también aquellos que nos están viendo, sepan que son los efectos de esta ley, en muchos casos, los que han obligado a los colegios o eventualmente a cerrar o a pasarse a particular pagado. Primera pregunta, señora ministra. ¿Cuántos colegios tiene estimados van a pasarse a particular pagado? Jaime. Diputado de Lourdes. Sí, gracias. ¿Cuántos colegios tiene estimados van a pasarse a particular pagado? ¿Cómo le explicamos, ministra, a las familias que no podrán seguir en sus colegios, aquellos que habían elegido por su calidad y buena formación? Hay alrededor de 2.800 colegios que todavía no han informado al ministerio. Segunda pregunta, ministra. ¿Me puede parar el tiempo? Presidente. Es que le estoy hablando a la ministra, si no, no tiene mucho sentido. Señora diputada, la ministra me está haciendo una consulta muy breve, le pido disculpas, y continúe su intervención y se va a reponer el tiempo respectivo. Gracias, presidente. La segunda pregunta, señora ministra, es de los 2.800 colegios que aún no han informado, ¿qué información tienen hasta ahora sobre lo que va a ocurrir en el futuro? Un ejemplo es el colegio, ministra, Bucalando Algarrobo, por su intermedio, que tiene 450 estudiantes. Esta es una realidad que vive en muchos colegios particulares subvencionados, que tiene 450 estudiantes y un poco pago de 50 mil pesos. Ese colegio se va a transformar a particular pagado y va a subir su arancel, su matrícula, a 140 mil pesos. Es evidente que no todas las familias van a poder pagar ese nuevo precio. Esa es la realidad, ministra. Hoy día es incertidumbre y estos son los efectos negativos de esa sobre ideologización que hemos visto en esta reforma. Tercera pregunta, ¿van a ser capaces de absorber esta matrícula los colegios municipales? En Algarrobo, no, donde está el colegio Bucalán. No hay matrícula municipal para los colegios que van a cerrar o para los colegios que se van a pasar a particular pagado. Es una ironía que esta ley, que lo que buscaba era incluir, hoy día lo que está haciendo es elitizando la educación. Lo mismo ocurre con aquellos colegios con copago. Y tercera pregunta, porque vamos contra el tiempo, ¿cuándo vamos a reemplazar el copago y cuándo tienen estimado aumentar la subvención general? Lo que hemos visto en la selección ha sido escandaloso. Familias con un sistema que tenía defectos, que hoy día están madrugando, llegando en las noches para poder tener acceso a esos colegios. Lo que ha pasado en Punta Arena es que más del 40% de las familias no quedaron en los colegios que pusieron como primera prioridad. Quinta pregunta, ya con la aplicación de la tómbola en marcha, ¿han pensado sistemas alternativos que consideren el esfuerzo también de los padres y de sus hijos? Las familias ministras necesitan certidumbre y es necesario que de esta sesión especial generemos los acuerdos transversales necesarios para poder avanzar. Tenemos que hacer correcciones profundas y eso significa no sólo reconocer el derecho a los padres a elegir, sino que también a los sostenedores que en su gran mayoría son profesores. Por ejemplo, que hoy no tienen bancos que acojan el llamado al gobierno para traspasarse a corporación. ¿Cuenta el Banco del Estado con todos los fondos suficientes para atender esos colegios? También en muchos casos el avalúo fiscal no coincide con el avalúo real y reposición. Otros tantos colegios, la retrasación fiscal no estará a plazo necesario cuando tengan que tomar su decisión. Las dependencias anexas como cancha, gimnasio, tienen que ser reconocidas por el Ministerio y por la Municipalidad. Ha sido un trámite lentísimo. Por eso todavía hay 2.800 colegios que no han dicho qué es lo que va a pasar en su futuro. Estas preguntas, ministra, deben ser respondidas para que las familias tengan certeza sobre el futuro del colegio que eligieron. Vamos a seguir defendiendo, tal como lo hicimos cuando rechazamos esta ley, a las cientos de familias que quieren seguir eligiendo y que quieren tener derecho a elegir y también a reconocer el trabajo de los sostenedores que hoy día entregan calidad. Muchas gracias. Después las diputadas los invitará a comer. Al señor que está con la chaqueta azul y que profirió una manifestación irrespetuosa, le solicitamos modificar esa actitud. Nosotros no vamos a respetar ese tipo de conducta. Nosotros, como en la mañana, hemos tenido un debate que ha sido durísimo. A lo mejor en los términos de discusión hubo un absoluto respeto en la tribuna. Pedimos el mismo respeto a ustedes en la sala. Vamos a darle la palabra a continuación al diputado Rojo Edward para que continúe los 5 minutos siguientes de la etapa previa de esta discusión. Gracias, presidente. La pregunta que uno le hace a la ministra y a quienes aprobaron esta ley es ¿por qué después de esta gran supuesta reforma los colegios particulares sancionados, los apoderados están en pie de guerra? ¿Y sabe por qué? Porque esta reforma lo que hizo en realidad no es mejorar la calidad ni se preocupó a los estudiantes. Presidente, si me toma atención la ministra puedo hablarle. Diputado, con el tema de los fines educativos de la ley de mal llamada inclusión, lo que hace es que es el ministerio, a través de una norma infralegal, la que determina quién finalmente, cómo se utilizan las platas dentro de un colegio particular sancionado. Con regulaciones tan excesivas como las que hay, lo que lo están logrando es que los colegios van a tener que estar de rodillas enfrente de ustedes. ¿Cuántas exigencias de contabilidad para escuelas tan pequeñas, por ejemplo? Además, a través de la carrera docente se le aumentan los sueldos solamente hasta el 2025 a los profesores de colegios municipales. ¿Para qué? Quizás para quitarle a los profesores en todo este intertanto a los particulares sancionados. Se les entrega un bono al retiro, pero solamente a algunos. Se discrimina en este caso a todos quienes trabajan en los colegios particulares sancionados. Se obsesionaron, además, con el tema de que tienen que ser dueños los edificios. Yo me pregunto ¿para qué? Y las condiciones que pusieron, las pusieron en base a promedios, con toda una casuística por fuera, que es la que va a generar los problemas. Yo me pregunto ¿por qué limitaron los arriendos a un máximo del 11% del avalúo fiscal? Cuando ustedes saben perfectamente que el avalúo fiscal no tiene nada que ver con el valor comercial. ¿Cuántos colegios están teniendo problemas por eso? ¿Habrá sido quizás esta una manera de tenerlos de rodillas a muchos de ellos para que tengan que ir a pedirles que los salven y, entre medio, hacer todo lo que ustedes digan y controlar la educación? ¿Será posible? ¿Será posible que se les exija decisiones antes del 31 de diciembre de este año, cuando saben que el Servicio de Impuestos Internos va a hacer los reavalúos el próximo año? ¿Qué clase de requisito es ese? Ministra, ¿quién bancos van a estar disponibles para entregar estos créditos para que pueda existir la compra del establecimiento? El Banco Estado, la verdad que dice que lo van a hacer caso a caso. ¿Y caso a caso qué significa? Que van a haber muchos casos que no van a tener plata. Que nos diga cómo va a ser para que los colegios terminen por no cerrar. Y, dicho sea paso, ¿qué hacemos con los particulares subvencionados que se están transformando en particulares pagados, como el Colegio San Patrick, Ministra? No tiene por qué transformarse el Colegio San Patrick de Temuco en particular pagado, lo está haciendo por los efectos de esta ley. ¿No les dijimos muchas veces en la tramitación que esto podía ocurrir? ¿Qué hicieron al respecto para que eso no ocurra? Usted sabe perfectamente que van a haber 55 mil familias que van a tener que subir el copago, que estaban acostumbrados a pagar de 40, 50 o 60 mil pesos, a 160, 170, 180. Una persona que tiene, una familia que tiene tres niños en un colegio, va a tener que pagar, ¿cuánto? 300 mil pesos adicionales para mantenerse en el colegio. ¿A usted le parece que eso es razonable como efecto de una ley de educación? ¿Qué clase de trato le estamos entregando a la clase media, Ministra? A mí me parece increíble que esto esté ocurriendo. La pregunta, Ministra, ¿cómo le vamos a garantizar a aquellas familias que no pueden pagar este copago 100 mil pesos adicionales, que van a tener la posibilidad de una educación con un proyecto educativo de la misma calidad y del mismo tipo de proyecto educativo en los lugares en que esto está ocurriendo, especialmente tanto en el norte de Chile, pero también en el sur? ¿Qué medidas se ha tomado la Ministra y el Ministerio de Educación para que aquello ocurra? Y quiero terminar pidiéndole, Ministra, que esta ley tiene tantos problemas, está tan complicada la situación para tantas familias, yo espero que usted lo vea, porque en la Comisión de Educación, cada vez que uno trata de hablar de ese tema, se dice, no, ese es un tema que no existe, es inventado por ustedes. Claro, porque quizás a ustedes no le importa la clase media que está sufriendo con su reforma educacional, pero esto está ocurriendo y usted lo puede ver arriba en las graderías y en todo Chile. Esto es algo real y es un problema de la ley. Ministra, le quiero pedir en nombre de mucha gente, de muchos apoderados que están sufriendo con esta ley, que se comprometa a retrasar al menos uno o dos o ojalá tres años la entrada en vigencia, la transformación a cínfines de lucro para que se pueda ajustar esto y no hay tanto problema. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Rojo Edward. A continuación, en los últimos cinco minutos finales del tiempo previo, tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Muy buenas tardes, muchas gracias, Presidente. Quiero saludar a todos los apoderados, a todas las personas que han venido desde Maipú, Puente Alto, San Bernardo, La Serena, de Coquimbo, de Antofagasta, de las escuelas especiales. Antofagasta, lo dijimos, Iquique también. Presidente, usted les decía al inicio que ellos se portaran bien. Yo también obviamente quiero pedirle que mantengamos, obviamente, el debido respeto, pero ellos se han portado demasiado tiempo bien, Presidente. La verdad es que desde el año 2014, lo que aquí sucedió en este Congreso es que le dieron la espalda a las familias de la clase media. Los colegios que hoy día son emblemáticos están en Santiago y son municipales. Algunos se han dedicado a sacar la cresta a esos colegios y hoy día han bajado de los 100 mejores lugares. Pero los colegios emblemáticos en regiones son colegios subvencionados. Esos son los colegios que le dan oportunidad a la familia chilena. Está lleno de familias, Presidente, que el día de hoy nos paran en la calle y nos dicen, ¿por qué nos están haciendo esto? Nosotros con esfuerzo poníamos 30, 40, 50 lucas porque queríamos mejor calidad. ¿Y qué significa mejor calidad? No lo que obviamente van a repetir algunos acá, que los apoderados supuestamente quieren salirse de un grupo de personas porque quieren discriminar. Dejen de faltarle el respeto a los apoderados de Chile, por favor. Van a haber otros que van a decir, mire, los colegios que se transforman en particulares pagados es porque quieren lucro, quieren seguir discriminando. Córtenla. Es esta ley la que los obliga a hacer eso. En los pasillos ustedes lo reconocen. Es una mala ley. No funciona. Hay 35 mil familias que hoy día están siendo afectadas. Hay regiones en las cuales, si esos colegios se transforman en particulares pagados, no caben en los colegios municipales. ¿Y qué es lo que te hace? Ese es el problema. Le pegaron un palo en la cabeza a la familia de clase media por una antiojera ideológica. ¿Cuál es el sentido de que los colegios tengan que comprar su infraestructura? ¿Cuál es el sentido en términos de calidad? ¿Por qué queremos obligar a que se transformen en sin fines de lucro, pero luego los bancos lucren para que se compren de nuevo? ¿Cuál es la lógica? Ministra, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad. A partir de esta sesión, a mí me gustaría que salieran compromisos. Ninguno de nosotros quiere que los colegios particulares subvencionados se transformen en particulares pagados. ¿Por qué? Porque déjeme decirlo con la mano en el corazón y lo sabemos todos quienes están acá. Algunos promovieron esta ley, pero ninguno de ustedes estaría disponible para sacar su hijo de un colegio particular subvencionado y llevarlo a un colegio municipal. Por tanto, yo no me compro la doble moral de algunos acá, que dicen que algo es muy bueno para otros, pero no son disponibles para ellos mismos. Yo quiero que las familias chilenas tengan más oportunidades. Y hoy día se les está cerrando en la cara, un portazo en la cara a miles de familias. Mira el caso de Copiapó, el caso de Antofagasta, el caso de Alto Hospicio, el caso de Coquimbo, de Curicó. Está lleno de casos en donde simplemente si esos colegios cierran, no hay espacios para que los reciban en otras escuelas. ¿Qué es lo que piden los apoderados en términos de calidad? Es sentido común, es que hayan clases, es que traten bien a sus hijos, que no haya bullying, que haya buen trato entre los profesores. La educación no es solamente mirar el CIMSE. La educación no es solamente mirar la PSU, es lo que ocurre al interior de las escuelas. Y esta reforma le dio un portazo a lo que ocurre al interior de las escuelas. Hoy día tenemos esa oportunidad. La oportunidad de que no siga pasando esto, de que los colegios que han dicho que se quieren transformar en particulares pagados se puedan retractar. ¿Por qué dicen que se tienen que traspasar? Por la fórmula intrincada que algunos metieron, no sé por qué, pero la metieron igual. Y que dicen que el colegio tiene que transformarse en una financiera, luego, en 25 años, con un arriendo máximo del 11% de la lujo fiscal. ¿Qué es eso? No funciona eso. Funciona en el promedio, no en aquellos lugares en donde ha crecido el valor del suelo. Olvídense de esa cuestión. No funciona. Ministra, hoy día tenemos una oportunidad. Yo espero que con su exposición, y espero que el señor Andrés Palma también venga acá y dé la cara. Y que nos digan, y que nos digan, Ministra, para que lo acordemos, ¿cómo vamos a hacer de verdad para preocuparnos de la calidad de la educación de las familias de clase media del país? Solicito la anuencia de la sala para que pueda ingresar el señor Andrés Palma. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Señora Ministra, Adriana Alpeno tiene la palabra. Su primera intervención. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos los parlamentarios, parlamentarias, y un saludo a todos los apoderados, integrantes de las comunidades escolares que hoy día nos acompañan en la red de guía. Entiendo que esta reunión fue convocada para que pudiéramos analizar en forma conjunta cuál es el estado de avance de un proyecto de ley muy importante que hoy día es ley. O sea, para que no nos confundamos, no estamos discutiendo una ley, estamos analizando la aplicación y la implementación de una ley muy importante que discutió ya el Parlamento hace dos años y medio, tres años atrás. En ese sentido, he concurrido con mucho gusto a esta sesión porque creo que es una gran oportunidad de analizar la situación con datos reales, fehacientes y no con imágenes que nos generamos a partir de una o dos situaciones. Y no es por no empatizar con las situaciones, es para que dimensionemos como país cuál es realmente la situación que estamos enfrentando. Una breve... Vuelvo a insistir en lo que dije al inicio de la declaración, solicito el respeto, así como se han respetado los señores parlamentarios cuando han intervenido, pido el mismo respeto para la ministra. Podrán diferir de las apreciaciones, podrán coincidir, pero la ministra merece el respeto para exponer lo que aquí está planteando. Porque yo entiendo, presidente, que lo que nos interesa a todos es realmente tener los datos a la vista, discutir sobre esa realidad concreta que puede estar afectando a muchas de las familias que están aquí, no me cabe la menor duda, pero creo que el Parlamento y el Ejecutivo tienen la tarea de ver cómo se está instalando una ley muy importante para este país. Primero decir que al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Presidenta Bachelet le importa la calidad de todos los niños. Y en ese sentido, la calidad de la educación de todos los niños, en ese sentido, esta ley no es una ley aislada, sola, distinta a otras leyes que hemos dictado en este mismo Parlamento, que están también en aplicación o están por ser ley de la República en los próximos, esperamos, días o meses. Quiero decir que brevemente respecto de esta ley llamada la Ley de Inclusión, en mayo del 2015, o sea, ya hace poco más de dos años, se promulgó esta ley, que posteriormente tuvo un agregado, una cosa específica en una ley miscelánea, la 20.993, en la cual pudimos incorporar elementos que facilitaran situaciones que se preveían que podían ser complejas. Y uno de los aspectos más importantes es que efectivamente la ley señalaba que a fines de este año, una ley que va además paulatinamente avanzando, que no pretende de un día para otro, y que tiene tres componentes básicos, tres componentes básicos. Uno es el fin al copago, porque la educación básica y media en el país con subvención del Estado debe ser gratuita, por lo tanto, cómo se va avanzando hacia el fin del copago. En segundo lugar, cómo efectivamente se va transformando las instituciones que brindan este servicio educativo, que son coadyuvantes del Estado en cumplir con la función educativa, cómo se van transformando de instituciones con lucro en instituciones sin fines de lucro. Ese es un segundo aspecto muy importante. Por lo tanto, copago y finalmente el tema de la selección. Todos hemos vivido, y voy a ir con cada uno de estos puntos muy brevemente, porque ustedes conocen esta ley, señores parlamentarios, seguramente mejor que yo en muchos aspectos, porque la discutieron en su momento. El término del copago se planteaba que era gradual y que termina cuando efectivamente, para que ningún establecimiento disminuya sus ingresos, vea disminuidos sus ingresos, en la medida en que el Estado agrega recursos, la familia paga menos. Esa es la lógica. No es que de un día para otro se termina el copago y el colegio se ve disminuido. Ese es un principio básico. El segundo principio básico es que todas las familias pudiesen mantener a sus niños en el colegio en el cual se estaban educando. El sistema es mixto. Por lo tanto, habrán colegios públicos de la mejor calidad posible, y en eso estamos trabajando a través de otras políticas y de otras leyes, pero también mixto para permitir que proyectos particulares, religiosos o laicos puedan existir en el país y brinden esta posibilidad. Pero el tercer aspecto muy importante es que sea la familia la que escoja el colegio y no el colegio que escoja la familia. ¿Por qué lo digo? Todos los años vemos el peregrinar de muchos padres con niños de tres y cuatro años dando exámenes para ver si esos niños quedan en este colegio o quedan en el otro. Eso nunca lo decimos. Esa es como si fuera una situación privada. Pero cuando nosotros vemos los volúmenes que esto significa, los traumas que se les genera a los niños en que está puesta toda la expectativa de quedar en un colegio puesta en la capacidad del niño de dibujar mejor o de distinguir los colores o determinadas situaciones, es muy complejo. Y el tercer aspecto, sin lugar a duda, más allá del niño, es la disposición del colegio a aceptar o no aceptar a estos apoderados o a estos otros apoderados. Lo que hicimos con esta ley fue dar vuelta a esta lógica, como existe en la mayoría de los países del mundo. Segundo, aquí no estamos inventando la rueda, no estamos dando vuelta un concepto general, estamos tomando las mismas iniciativas. Primero, que existieron en este país en el pasado, pero segundo también prácticas que se hacen hoy día en Estados Unidos, que se hacen en Holanda, que se hacen en los países nórdicos. Es decir, dar la posibilidad de que sea la familia la que dice yo quiero tener mi hijo en ese colegio, ese colegio me gusta, ese colegio es un colegio religioso o es un colegio laico, es un colegio que facilita el inglés, etc. Yo quiero ser parte de ese colegio y por lo tanto tengo el mismo derecho que otra familia de poder postular mis hijos a ese colegio. Quiero recordar además que antes de que se dictara esta ley, en ningún colegio de Chile podía seleccionarse a los niños hasta séptimo básico. Esto fue una norma que se vulneró en muchísimos colegios, porque esto no es nuevo, esto hasta séptimo básico no podía el colegio segregar este niño sí, este niño no. Y todos hemos sido testigos de cómo muchísimos colegios realmente hicieron que cada niño diera examen psicológico, familiar, de dibujo, de aprendizaje. Si ese niño se sentía mal por alguna razón era la familia entera que se veía perjudicada por un niño de tres y cuatro años, estoy señalando. Por tanto, estimados amigos, y hablo a todos los que están aquí presentes, esta ley tenía, como digo, una finalidad de realmente lograr un sistema educativo de calidad para todos los niños y en los cuales fueran los padres los que escogieran el colegio, no el colegio a los padres y por lo tanto también con los recursos públicos no permitir una segregación artificial. Si alguien tiene los recursos y puede pagar un colegio particular pagado, que bien por ella. Pero todo el sistema al cual se le ponen los recursos, la idea es que todos tengan la mejora asegurada y las posibilidades por igual. La idea de que no se retiren utilidades desde un colegio. Hay colegios que efectivamente ya estaban constituidos como instituciones sin fines de lucro o colegios que no tenían copago o tenían un copago muy bajito. Quiero decir, y voy a dar las cifras para que hablemos con los datos en la mano, cuántos son esos colegios y cómo fueron pasando durante todos estos dos años a una situación distinta. Hoy día tenemos, señores, que el 82% de todos los alumnos del país, de todos los alumnos del país, el 82% estudian establecimientos que reciben financiamiento del Estado, sean municipales o particulares subvencionados o de administración delegada, y que lo hacen absolutamente gratis. Hemos logrado llegar al 82% gratis. Había muchos que venían de antes, pero muchos se fueron transformando en el camino. Es decir, se eliminó en este caso el copago. Este año, las instituciones sostenedoras de los colegios tenían que pasar a fin de año a tomar la decisión definitiva de transformarse en instituciones sin fines de lucro, que es distinto al copago. Es transformarse en una institución, corporación o fundación, que no saque recursos ni de la familia ni de la subvención para una ganancia, lo que no implica que se paguen los sueldos, que tenga un buen sueldo el director, la gente que dirige el colegio. Eso no lo estamos considerando para nada un lucro adicional, pero sí no repartir utilidades a partir de la educación. Eso es lo que estaba garantizando y está garantizando esta ley. Quiero decirle que en el año 2015 existían 2.154 establecimientos con financiamiento compartido. Entre el 2016 y el 2017 son 873 establecimientos particulares subvencionados que han dejado el financiamiento compartido. Y 70 han dejado de cobrar derechos de escolaridad que cobraban, por lo tanto es un tanto mayor los que entran a estudiar absolutamente gratuito. Se espera que el próximo año, estoy hablando todavía de la gratuidad, no de los fines de lucro, el 50% de los estudiantes que pagaban financiamiento compartido, el 2015, habrán dejado de pagar por estudiar. Es decir, 430.000 de los 890.000 estudiantes que pagaban al dictarse la ley de inclusión van el próximo año a dejar de pagar. Cuando se me preguntaba cómo va a avanzar la gratuidad, ahí está la respuesta. Ese es el tema que tenemos hoy, los números hoy. Quiero decir un aspecto que me parece el sistema de admisión escolar, para después irme a los temas del sin fines de lucro. En el tema del sistema de admisión escolar, el proyecto planteó partir por una región que no fuera muy grande, para poder mirar cómo se comportaba este sistema para nosotros inédito, y poder hacer las correcciones que fueran necesarias. Eso sucedió el año pasado en Magallanes. Este año en Magallanes está funcionando, funcionó el sistema. Voy a dar los resultados. Y este año debieran incorporarse cuatro regiones adicionales. Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Lagos. Y a partir del próximo año, debiera todo el sistema funcionar. Esto no tiene que ver ni con colas, ni con tómbolas. Para que no hagamos, como una cosa como de sorna, un sistema muy serio que funciona en muchas partes del mundo. Esto es, la familia inscribe al niño y escoge más de un colegio en el cual quiera que ese niño esté, si ese niño está en kinder, pre-kinder o primero básico, si está en séptimo o primero medio, que son los cursos en los cuales los niños se cambian de lugar. Y por tanto, la familia inscribe y pone primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad. Marca las prioridades. Si no quedó en el primer colegio, me gustaría el segundo o el tercero. Cosa que hacen hoy día los padres de familia, dando la vuelta sucesivamente, aquí es simultáneamente. Yo postulo de una a todos mis colegios. Y el sistema, no es una tómbola, no hay bolitas dando vuelta, el sistema, absolutamente garantizado, etcétera, etcétera, asigna a los niños de acuerdo a estas prioridades. Con dos salvedades. Los niños que tienen hermanos en un colegio tienen la primerísima prioridad, por razones obvias, se trata de mantener la familia en un mismo colegio. Y los hijos de funcionarios de un determinado colegio, también para no desarmar la estructura familiar respecto del colegio. El resto de los niños van quedando en su primera selección, segunda o tercera. Si algún padre no queda satisfecho con donde fue asignado, hay una segunda oportunidad para que pueda postular en los cargos que han ido quedando, que no se han llenado en distintos lugares. Quiero decir solamente lo siguiente. En el caso de Magallanes, el 65% de los postulantes quedó en el establecimiento de su primera preferencia. Durante el primer proceso de postulación, en tanto, el 22% quedó en una de sus preferencias en este proceso. O sea, ya tenemos el 87% de las familias quedaron en una de sus preferencias. Hubo personas que no hicieron este trámite. Y por lo tanto, el sistema lo acerca al colegio más cerca de donde vive el niño, al establecimiento que queda más cerca. Que yo haya escuchado drama en Magallanes, no lo hay por este sistema para nada. Este año, evidentemente, vamos a tener un volumen más grande. Estamos trabajando, pero nos parece, sin lugar a duda, que este es un sistema mucho más justo a que efectivamente, si tengo un contacto o si tengo esto, quedo en el colegio que me gusta. Si mi niño dibujó bien la familia o el dibujito que le hicieron dibujar, queda. Y si no, no queda. Y si el colegio encontró que un papá separado o una mamá no sé qué no me gusta, entonces tampoco queda el niño. Me parece que eso no es una igualdad de oportunidades para los niños de Chile. En ese sentido, el sistema, quiero decirle que tal como se diseñó, su primera etapa funcionó y funcionó bien. Vamos a ver este año su segunda etapa y el próximo año la tercera etapa que considera el sistema. Quiero decirle que guardando las proporciones, como se comportó el sistema en Magallanes, guardando las proporciones, que me disculpe el diputado Boric, pero si lo comparamos con Nueva York, se comporta exactamente igual el sistema. Igual, los porcentajes... Solicito silencio en la tribuna, por favor. Quiero decir... Quiero decir que los porcentajes de alumnos en su primera opción, segunda opción, etc., son exactamente los mismos en proporción. En ese sentido, no quiero comparar los colegios de Magallanes con los de Nueva York, no los conozco en detalle, pero sí, en términos gruesos, el sistema se comportó con las mismas proporciones de uno y otro. Entremos en el tema del traspaso de los establecimientos a particulares subvencionados y personas jurídicas sin fines de lucro. El 30 de junio, lo decía al comienzo, fue una fecha relevante en el proceso de implementación del fin del lucro en los establecimientos particulares subvencionados. La ley, que ustedes recordarán, la ley miscelánea en que se ampliaron situaciones que estaban en la ley de inclusión, señalaba que aquellos sostenedores que señalaran al 30 de junio que se iban a mantener como particulares subvencionados y no iban a pasar a particulares pagados, podían mantener un arriendo de más largo plazo y además se homologó que ya no hubiera diferencia de tres o seis años según el número de estudiantes, sino cualquier establecimiento podía tener seis años para mantener los arriendos que tiene el día de hoy. Por lo tanto, no estamos hoy día haciendo necesariamente otros cambios, porque a todos los que señalaron que se mantenían como particulares subvencionados, este tema se les prorroga a los seis años cuatro más. Eso fue un tema relevante. Y por otro lado, los colegios, todos los colegios para avisarle a sus comunidades escolares de que van, por alguna razón, a ser particular pagados, tenían un año antes que avisar. Esta ley permitió que se acortara el plazo al 30 de junio. Pero un hecho muy importante, antes de la ley de inclusión, cuando cerraba un colegio, que se han cerrado todo el tiempo, yo voy a dar los datos a continuación, se le avisaba en noviembre-diciembre a la familia. Es decir, tenía solamente el mes de enero, porque en febrero no pasa nada, para poder empezar con su niño donde lo cambio de colegio. Hoy día la ley de inclusión señala que nadie puede avisarle, ni que se cierra ni que se transforma, sino un año antes a la familia para darle la oportunidad de buscar la mejor opción posible. Quiero decirle, mi hijo querido, que si vemos los establecimientos, cómo se han comportado los establecimientos, podemos ver aquí, ustedes lo ven en pantalla, los datos fehacientes que tenemos al día de hoy. Claramente se han pasado a particular pagado, que ese era el gran temor, voy a hablar del cierre y de los particulares pagados. Se han pasado 52 jardines infantiles, 89 colegios, que ya no son 89, porque sabemos de 5 que ya volvieron a la situación de particular subvencionado, por lo tanto son 84. Tenemos 4 establecimientos especiales y uno de adultos. Es decir, para que hagamos una idea, hay 5.862 establecimientos particulares subvencionados en el país y hay 146 que han tomado esta decisión, que yo creo que van a ser bastante menos. Hemos generado una comisión interministerial entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación para conversar con cada uno de los sostenedores. Y quiero decirle, no me atrevo a dar cifras porque no están todavía las conversaciones, pero estamos optimistas frente a este hecho. Hay muchos colegios que se dan cuenta que no van a poder pasar a particular pagado porque sus familias no están en condiciones y por lo tanto no tienen una matrícula al lado de esa naturaleza. Por lo tanto quiero señalarlo en términos del volumen del problema, no es que no haya problema, quiero señalar el volumen del problema. El 30 de junio se cerró la posibilidad de que un establecimiento tome la decisión de pasar a ser particular pagado para el año 2018. No hay ninguna posibilidad. Y quiero decirle que todos los colegios que están aquí tienen que continuar como particular subvencionado para recibir la subvención el 1 de enero del próximo año porque la ley impide que el Ministerio le entregue recursos como si fuera particular subvencionado a un colegio que se haya pasado o haya tomado decisión de ser particular pagado. Por lo tanto, lo que tenemos es que de aquí a diciembre colegios que anunciaron estos 89, no me voy a referir a los parvularios, voy a referirme a los colegios básicos y medios, que anunciaron que pasaban a particular pagado. Yo creo que un número muy importante de ellos van a revertir esta decisión. Estamos trabajando, lo seguiremos haciendo con el mayor respeto. Nos hemos reunido con más de 83 sostenedores y agrupaciones de sostenedores para realmente hacer ver cuál es el problema. Quiero decirles que uno de los temas que ha salido aquí es el tema del 11% del avalúo y que los avalúos serían bajos, etcétera, para los que tienen que autocomprarse su establecimiento. El Servicio Impuestos Interno, información dada esta mañana, ha reevaluado 500 establecimientos, 500 establecimientos escolares y hay un promedio de ajuste del 57% del avalúo en promedio. Quiero decirles, son datos de la mañana dados por el Ministerio de Hacienda. Por tanto, amigos, en materia de matrícula, ya no de establecimiento, ¿a cuántos niños o jóvenes abarca esta situación? Nosotros tenemos en el sistema particular subvencionado casi 2 millones de niños y jóvenes. 1.946.000 estudiantes estudian en colegios particulares subvencionados. Eso equivale aproximadamente al 56% de la matrícula en general. Y de estos 1.946.000 estudiantes que estarían en la situación de que sus colegios habrían tomado esta decisión de pasar a la particular pagado, como digo, que ya se han arrepentido 5 colegios grandes y que esperamos seguir conversando con ellos, hemos llegado a que son 62.000 jóvenes y niños que estarían en esta situación. Por cierto que nos preocupa, y nos preocupa mucho. Aunque sean 10.000 niños o 5.000 o 100 niños, evidentemente nos preocupa. Por eso que hemos establecido equipos de trabajo en cada una de las secretarías regionales ministeriales, y hemos establecido un equipo con el Ministerio de Hacienda para ver cuál es la situación que hace valer cada sostenedor frente a esta situación. En todo caso, nosotros creemos que efectivamente hoy día un sostenedor que tenga 600 alumnos en su colegio recibe una subvención del Estado, pongamos de cerca de 100.000 pesos, y la familia paga 50 más, no se ve razón para subir a 250.000 pesos u otra cantidad exorbitante. Pero como digo, este es nuestro núcleo de preocupación inmediata. Ya no hay espacio, no hay espacio en lo que queda para del año 2018 hayan colegios que anuncien ahora que van a ser particulares subvencionados. Y quiero referirme al cierre de colegio. El cierre de colegio, que también se tiene que anunciar con tiempo y forma, donde está el número de los cierres, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. El cierre de colegios son de instituciones regulares, se han cerrado, han anunciado cierre 35 colegios. Quiero decirles que el año pasado, a esta fecha, se había anunciado el cierre de 130 colegios promedio en los últimos seis años. Es decir, tenemos 35 colegios regulares, sumémosle parvularia, 14 más, y los colegios especiales tienen una razón distinta. Son, en general, de los 29 que aparecen ahí, hay 26 que son escuelas de lenguaje, en los cuales han perdido matrícula porque los niños han ido a dar, o a los jardines infantiles particulares, o de Junji Integra, o los VTF municipales, y por lo tanto, y los programas de integración a nivel de kinder y pre-kinder, han hecho que las escuelas de lenguaje pierdan el sentido que tuvieron originalmente. Y dos colegios de adultos estarían en esta situación. En total, se estaría encerrando el 1,4% de los colegios, pero insisto, es el año en que menor número de establecimientos ha pedido cerrar y ha anunciado el cierre. Las cifras están aquí, y quiero decirles, señores parlamentarios, que disponemos de un pendrive, que lo vamos a dejar en la comisión, en el cual está cada uno de los 5.000 y tantos colegios de los cuales estamos dando cuenta. ¿Cuál es su situación? Para que no se diga que las cifras fueron dichas un poco genéricas, 5.882 colegios particulares subvencionados están en el pendrive, de qué regiones, cuál es su situación, en qué condiciones se encuentra, etcétera, etcétera. Creo, presidente, que efectivamente esta es una ley que verá sus frutos en la medida en que ningún padre de familia tenga que cambiar a sus niños de colegio. Sabemos que esto tiene un impacto muy grande en los niños, en los niños que tienen ya su grupo de amigos, tienen su espacio que han creado, etcétera. Y es por eso que se han tomado todos los resguardos, todos los resguardos, para que esto no desmorone un sistema, sino que por el contrario, manteniéndolo, permita que la familia, evitando el copago, que a veces eran 10.000 pesos, a veces son 50.000 pesos y hasta 80.000 pesos, y esos recursos lo puedan destinar a otras necesidades de la familia o a complementar los estudios para tener un mejor inglés, tener música o tener otras posibilidades para los niños. Eso es lo que ha buscado esta ley. No se ha buscado molestar a la familia exigiéndole cosas que no corresponden. Por favor, que quede absolutamente claro, si alguno de los padres de familia que están aquí tiene dudas de su colegio, cuál es la situación específica en que se encuentra, yo los invito a que realmente, a través de la Secretaría de la Cámara, podamos disponer, ojalá, del listado y las posibilidades de consultar, región por región, en qué condición se encuentran los distintos establecimientos. Quiero decir que se ha señalado también que los colegios, mejores colegios, yo escuché que el 20% de los mejores colegios iban a pasar a ser particulares pagados. Quiero decir que eso es absolutamente falso. Falso. No son las cifras. Yo no estoy hablando de impresiones, estoy hablando con los datos en la mano, la agencia de la calidad. La agencia de la calidad nos ha entregado los datos. Que efectivamente, los colegios que se pasan, que tienen desempeño, categoría de desempeño de básica, modalidad regular, categoría de desempeño, los altos no pasan el 94,5%, no pasan a particular pagado. Solo pasa el 5,5% de los colegios con desempeño alto. En medio pasan el 0,6%, medio bajo el 2,9%, insuficiente el 2,6%, es decir, en promedio el 3,1% de los colegios pasan a particular desempeño. Y aquí está de acuerdo al desempeño. Toda esta cifra, toda esta cifra, busquen el colegio y vean en qué condición queda y cómo está categorizado de acuerdo a la agencia de la calidad de la educación, no ni siquiera al ministerio como tal. Creo, Presidente, que en términos de panorama general es lo que yo quería señalar. Y por cierto, que si hay preguntas, no solo las responderé yo, está la subsecretaria y si usted me permite también, don Andrés Palma, para ver exactamente cómo podemos... Pero entiendo que lo que estamos haciendo, y lo insisto una vez más, es analizar la implementación de una ley. Una ley que fue controversial, que despertó muchas pasiones en el país por lo que se está... Y quiero señalar que a la vuelta del tiempo estamos viendo un sistema que está operando y funcionando en el 95% sin problemas. Y sobre ese 5% está nuestra principal preocupación y todo el equipo que hemos preparado para esta tarea. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Ministra. Solicito... Vamos a comenzar, por lo tanto, ahora, estimados colegas parlamentarios, con lo que son las intervenciones, respecto a lo que ha sido el tiempo previo y por la posterior intervención de la señora Ministra. Inicia este tipo de intervenciones el diputado Matías Bóquer. Gracias, Presidente. ¿Por cuántos minutos? ¿Uno lo tienen definido? ¿Lo va descontando? Cuatro, entiendo. Gracias, Presidente. Saludar a todos los padres y apoderados de todas las regiones de Chile que nos están acompañando, especialmente los de la región de Coquimbo, con los que hemos sostenido muchas reuniones. Ellos saben que estamos preocupados y ocupados del tema, que fuimos juntos, de hecho, al Ministerio de Educación, a una reunión con don Andrés Palma, a quien aprovecho de saludar, con los asesores del Ministerio de Educación. Va la próxima semana un delegado del Ministerio de Educación para hablar con los 15 sostenedores de la región de Coquimbo que han manifestado al 30 de junio su voluntad de pasar a ser particulares pagados, lo que nos tiene sumamente preocupados. Y por eso hoy sí pedimos esta sesión especial. Fuimos a esa reunión, además, con el diputado Sergio Gaona. Acá hay una preocupación transversal, más allá de las diferencias ideológicas. Le pido también, Presidente, después aclararle a todos los padres que nos están acompañando que hay cinco comisiones sesionando un paralelo y por eso no podemos estar todos los diputados todo el tiempo en la sala. Todos conocemos, Presidente, la historia de la tramitación de esta ley de inclusión. Todos sabemos las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara y sobre todo en el Senado. Y todos sabemos de las modificaciones que se introdujeron posteriormente a través de la ley miscelánea 1 con el objeto de resolver problemas en su implementación. Y vaya que sí es cierto que hay problemas reales en su implementación. Desde el momento en que son muy pocos los bancos que hoy día están dispuestos a acogerse a los mecanismos que establece la ley para financiar los traspasos de los inmuebles con garantía Corfo desde el momento que el seguro que debía operar para dichos traspasos está disponible en el mercado desde hace muy pocas semanas y es un problema real del cual hay que hacerse cargo. Y por eso, Presidente, es que tuvimos esta reunión con el Ministerio de Educación y vamos a tener todas las reuniones que sean necesarias. Y hemos estado en los colegios escuchando a los padres ya apoderados. Y mantenemos y compartimos absolutamente la preocupación que ellos tienen. Y por eso es que le pedimos al Gobierno, y esta es una inquietud que hemos manifestado junto con la diputada Yarna Proboste, poder estudiar todos los ajustes que desde el punto de vista reglamentario, administrativo, financiero y legal, permitan evitar esta situación del cambio de colegios a particulares pagados y que en definitiva todos estos colegios se puedan acoger a la nueva ley de inclusión. Porque no podemos esperar hasta el 31 de diciembre para saber en definitiva qué colegios van a cambiar su estatus y qué colegios se van a acoger a la ley de inclusión. Yo entiendo cuando los papás me dicen, diputado, tenemos que ir a buscar ahora colegio porque no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Yo entiendo y comparto esa ingustia y por eso es que hemos tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación y de la CEPRES para que podamos tener soluciones ahora. Nosotros, queridos ministros, estamos disponibles como Poder Legislativo para, si es necesario, tramitar una ley miscelánea 2 que resuelva estos problemas, poder hacerlo. Todos tenemos claro la historia de la ley. Todos tenemos claro cuál es el problema, pero tenemos que ir todos juntos en las soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Matías Walker, por su intervención. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Sergio Gaona. Gracias, presidente. Saludar especialmente a los padres y apoderados de la región de Coquimbo, como así también a todos los que han venido del resto del país. Y quisiera referirme en esta intervención a los efectos negativos, señor presidente, y a usted, señora ministra, por intermedio, presidente, que vemos con preocupación y que se han detectado las diferentes regiones de nuestro país, incluyendo la región de Coquimbo, en relación a esta ley de inclusión, porque el gobierno ha señalado que con esta ley se busca terminar con el lucro, la selección y el copago, y va a corregir una serie de deficiencias que presenta el actual sistema educacional. Eso, en teoría. Se les ha dicho a los chilenos, señor presidente, que el término del copago permitirá terminar con las esperas para postular facilitar el acceso a los colegios, cuando en realidad estamos viendo exactamente lo contrario. Lo hemos visto en la televisión, las tremendas filas. Se quiso transmitir confianza a las familias, señalando que con esta nueva normativa no se iba a producir el cierre masivo de colegios, pero que hoy un gran número de familias de la clase media de nuestro país ya saben que el colegio de sus hijos, donde sus hijos han estudiado, deberá cerrar sus puertas porque no pueden enfrentar las condiciones que el gobierno lo ha establecido o tendrán que irse a otro lugar. En general, señor presidente, se planteó al país una descripción optimista en demasía, que lamentablemente no consideró una serie de dificultades que se plantearon al gobierno en varias instancias y que no fueron escuchadas. Hoy somos testigos de problemas, preocupaciones y frustraciones de familias de todo el país que ven coartadas las posibilidades de que sus hijos puedan mantenerse en los colegios subvencionados de calidad que ellos habían elegido, porque no están dadas las condiciones para que esa familia pueda enfrentar el aumento del costo de la mensualidad. A medida que se han ido cumpliendo los plazos establecidos para que los colegios que actualmente son particulares subvencionados expresaran la decisión de continuar como colegios particulares pagados o aceptaran las condiciones para convertirse en fundaciones sin fines de lucro, pero con reglas poco claras aún, hemos visto, señor presidente, cómo han aumentado las dificultades de las familias para encontrar una solución real a la situación educativa de sus hijos, generándose problemas que con el correr del tiempo probablemente se harán más evidentes. A pesar de que el gobierno ha señalado que esta disposición apunta a terminar con toda forma de lucro por parte de los sostenedores al permitir que la totalidad de la subvención sea destinada a tareas educacionales, el efecto que ha tenido es que importantes y buenos colegios, especialmente en la región de Coquimbo, han anunciado que se harán particulares pagados, lo que ha llevado a la justificada protesta de cientos de apoderados, ya que muchos no podrán pagar las nuevas mensualidades y deberán optar por colegios municipales. Nuestro contacto permanente tanto con los padres y apoderados como con los sostenedores nos permite señalar con pleno conocimiento, señor presidente, que lo que llevó a muchos colegios subvencionados a cambiarse a particular pagado no es un deseo de lucro ni menos la falta de compromiso con la educación de calidad, sino que las condiciones futuras tan impredecibles que genera esta nueva ley, lo que los ha llevado a pensar que al cambiarse pueden mantener su proyecto educativo en el tiempo, como es el deseo de la gran mayoría de sus apoderados. Creemos, señor presidente, que en este aspecto las que parecían buenas ideas han terminado transformándose en una de más de las tantas propuestas populistas a las que nos han acostumbrado en este gobierno, en su tozudez de llevar adelante reformas mal diseñadas y lo peor, muy mal implementadas. Creemos, señor presidente, que el gobierno está coartando absolutamente el derecho preferencial que tienen los padres de elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, obligando a que las familias los retiren de los colegios a los que se han formado durante toda una vida para trasladarse a establecimientos que no tienen ni la infraestructura ni la calidad que esas familias quedarían para su formación. No podemos quedarnos de brazos cruzados, señor presidente, ante la complacencia de las autoridades con el nuevo modelo y viendo cómo se desentienden de las críticas y problemas objetivos que los padres y las familias les han presentado. Hoy miles de familias chilenas de clase media que diariamente hacen un esfuerzo para generar las condiciones familiares que le permitan mejorar su calidad de vida requieren de respuestas concretas para poder mantener a sus hijos en los colegios que habían elegido y es nuestra responsabilidad defender sus derechos. Señor presidente, llamamos a escuchar a miles de familias que hoy solicitan y exigen rectificar las disposiciones transitorias de la ley 20.845 en el sentido de excluir la aplicación de disposiciones permanentes a los colegios ya existentes pudiendo establecer regulaciones para distinguir su antigüedad, nivel de desempeño, excelencia, autonomía y satisfacción de la comunidad educativa. De no ser posible esto, señor presidente, señora ministra por su intermedio presidente poder aplazar o prorogar la aplicación de esta normativa en al menos tres años para que efectivamente podamos resolver estos problemas y las familias de clase media puedan estar en los... Muchas gracias señor diputado Sergaona. A continuación en el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Daniel Melo. Le pedimos a usted el respeto que se dé la sesión. Por favor. Si no, nosotros vamos a tener que recurrir en otras instancias. Tiene la palabra el señor Melo. Gracias, presidente. Salud a la ministra, a la subsecretaria y a todo su equipo ministerial. Quisiera partir diciendo algo que a muchos se les ha olvidado. La educación es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho para todas las personas. No es la primera vez que lo digo en este hemiciclo y perdónenme si soy reiterativo, pero parece que algunos solo han visto en la educación un mero negocio. A sabiendas de que Naciones Unidas ha reiterado en distintas convenciones que la educación es un derecho humano fundamental. La educación de esta forma debe ser equitativa. La equidad se refiere a ofrecer a todos los alumnos las mejores oportunidades de alcanzar todo su potencial, sobrepasando las desventajas sociales e históricas que pesan sobre los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. Las políticas de educación deben ser inclusivas, tomando en cuenta las necesidades educativas de aquellos que tienen mayores dificultades para aprender. No queremos quitarles a las personas que tienen todas las ventajas el privilegio de tener una mejor educación. Queremos que ese derecho sea para todos, sin importar si viven en la periferia o en la opulencia de una casa del barro alto. No puede ser que solo tengan una educación de calidad y quienes puedan pagarla. Parecerá que el sistema educacional de mercado quiere a la gente pobre como mano de obra barata, útil y servil. En Chile existe una educación para pobres y una educación para ricos. Pareciera que a la derecha y algunos parlamentarios que pidieron esta sesión les acomoda esta realidad excluyente. Y esta frase no es un cliché. De los 100 establecimientos con mayores puntajes en la PSU en el año 2016, 48 son particulares pagados, donde las mensualidades y matrículas superan por muchos los sueldos mínimos de nuestro país. Nuestro gobierno se ha comprometido con el derecho a la educación de calidad y se ha promulgado la ley de inclusión escolar, ley que representa un enorme avance de justicia y derechos para todos. Primero, se garantiza la educación escolar gratuita, creándose el aporte para la gratuidad destinado a aquellos establecimientos educacionales sin fines de lucro, en los que participen alumnos que estén cursando todos los niveles de educación, parularia, básica y media. La consecuencia de esta medida es que el año 2018 el 93% de los estudiantes no pagarán por la educación escolar en Chile y 240.000 estudiantes que pagaban recibirán educación escolar gratuita. Segundo lugar, se eliminó el lucro, estableciendo que todos los recursos que reciba un sostenedor deben destinarse únicamente para fines educativos, porque creemos que la educación no debe ser un mercado, no es un bien de consumo, no debe estar sujeta a la oferta y la demanda, y porque creemos irreductiblemente que la educación es un derecho humano y que su calidad no depende de la capacidad económica de las familias. En tercer lugar, la ley de inclusión escolar ha terminado con la selección arbitraria. No se podrá considerar el rendimiento escolar de postulantes ni los antecedentes socioeconómicos, ni la procedencia familiar, el Estado civil o patrimonio de la familia. Los avances en inclusión son enormes. Desde el año 2016 se terminó con la selección escolar arbitraria en la región de Magallanes en los cursos de pre-kínder, kínder, primero básico, séptimo básico y primero medio. Este año el sistema se ha extendido a la región de Tarapacaco, Quimbo, Ginos, Lagos y el 2018 se acabará la selección en todo Chile. Debemos hablar con la verdad, las cifras, las matemáticas, las estadísticas no mienten. A la fecha, al 6 de junio, 5.950 de los establecimientos particulares subvencionados del país en la actualidad son sin fines de lucro, esto es, se han adscrito a la gratuidad. Se trata de un nuevo hito en el cumplimiento de la reforma educacional y de la ley de inclusión escolar. Con respecto al cierre de los establecimientos, el Mineduc informó que 23 colegios y 8 jardines infantiles han manifestado que cesarán sus actividades, cifras considerablemente inferior al promedio de 130 establecimientos que anualmente han cerrado los últimos 5 años por distintas situaciones y no precisamente por esta ley. Como hemos señalado anteriormente, solo un 2% de los establecimientos particulares subvencionados manifestaron su voluntad de renunciar a la subvención estatal para convertirse en colegios particulares pagados. Esto corresponde a 77 colegios y 41 jardines infantiles. La notificación de cambio a particular pagado terminó el 30 de junio este año. Los establecimientos que lo han hecho pueden revertirla para continuar recibiendo recursos públicos para lograrlo esperamos que el Mineduc desarrolle todos sus esfuerzos y diálogos necesarios para que esto no sea así. Sabemos que el sistema no es perfecto, ninguna obra humana lo es, sabemos que queda mucho por hacer y mejorar, que los cambios no son de la noche a la mañana. Es por eso, señora Ministra, que estamos disponibles como bancada del Partido Socialista para que se implementen todas las medidas adecuatorias y necesarias para adaptar la ley a las condiciones específicas y especiales de cada territorio. Se puede escuchar a la gente y corregir lo que haya que mejorar mientras no se toquen los objetivos centrales que perseguimos con esta reforma. Pero se ha comenzado a cambiar un sistema educacional discriminatorio y que profundiza las diferencias socioeconómicas y no es raro que muchos se hayan enriquecido con la educación de mercado estén en contra de que las cosas cambien. Nuestro compromiso como socialistas es persistir en todo lo que implique consolidar un nuevo sistema de educación pública y de calidad pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática con fuertes cimientos cívicos y democráticos en nuestro país. He dicho, señor presidente. Solicito silencio a la tribuna. Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero partir saludando a la ministra de Educación, al ministro de Hacienda, al señor Palma, a la subsecretaria y con mucho cariño a los representantes de los padres y apoderados de la comunidad de los colegios particulares subvencionados, de los sostenedores que se encuentran en las tribunas y especialmente a los que han viajado desde Antofagasta para estar hoy día presentes. Señor presidente, antes de entrar en el análisis de la ejecución de esta ley porque concuerdo por su intermedio, presidente, con las palabras de la ministra que esto ya se discutió, ya se aprobó y lo que estamos viendo hoy día y agradezco esta sesión especial son los efectos buenos, malos, en fin, pero que está teniendo esta reforma a mi juicio desastrosos. Y quiero partir indicando y aclarándole al diputado Melo que me antecedió en la palabra que aquí no estamos discutiendo, presidente, lo que le acomoda a la derecha. En estas tribunas, presidente, hay gente que votó por la presidenta de la ley y está arrepentida. En estas tribunas, señor presidente, no hay personas, no hay padres y apoderados ni familias de derecha de izquierda, hay padres y apoderados que con sentido común, que con urgencia hoy día van a poder elegir, como dice la ministra, pero van a tener que elegir cuál de sus hijos sigue estudiando si es que el colegio particular subvencionado optó por pasar a particular pagado en ese colegio y cuál de sus hijos va a tener que irse a la educación pública que sabemos no es de la mejor calidad. Señor presidente, la educación no es solamente la adquisición de conocimientos, sino una herramienta para el desarrollo de capacidades centrales que inciden en el ámbito real de la libertad de las personas, en su capacidad para ejercer la ciudadanía y de manera crítica para formar y ejercitar la capacidad de razonamiento y de discusión que es, a fin de cuentas, el pilar de la democracia que tanto defendemos en este Congreso. Por ello, cualquier reforma educacional debe orientarse a permitir el desarrollo de las capacidades humanas y por desgracia la ley de inclusión no apunta a ese fin. Pero vamos punto por punto. Así, en un comienzo se explicó que esta ley aseguraría un efectivo combate a la segregación escolar y pondría fin al copago y al lucro. Y al respecto, creo importante que nos vayamos haciendo cargo, insisto, de cada uno de estos puntos y voy a partir por el que me parece más relevante, por la segregación. Se nos dijo que este proyecto restituía a los padres la posibilidad de elegir un colegio para sus hijos sin tener que considerar las restricciones económicas entre tantos otros argumentos. Pero ello no es así. El derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos quedará entregada a una tómbola, a un sistema y es decir, a la suerte, al azar, pero no a su toma de decisión, no a su posibilidad de elegir. Y además hay que preguntarnos si hay tantos padres como modelos educativos es por natural que la cantidad de colegios vaya en expansión, pero nos preguntamos cuántos colegios se han creado en los últimos años desde que la ley que nos ocupa comenzó su trámite todo esto se hizo más difícil. Hoy, con la ley promulgada y vigente parece casi imposible. En cuanto al fin al copago ello también es una ilusión, una quimera, esto no existe. En efecto, porque la subvención se modeló sobre una cifra nacional que nos dice relación con lo que acontece en el norte del país donde también hay chilenos, el señor Palma ha estado varias veces en Antofagasta y me consta y en la región de Antofagasta la que me toca representar. Pues si un promedio de copago en el resto del país podía ascender a 17 mil pesos en las comunas del norte del país presidente puede llegar sobre los 60 mil pesos y así lo ha afirmado el propio gobierno. En el norte el copago se acabaría no antes de 20 o 30 años. Claro, la ley es progresiva. La distorsión que ocurre en el norte se debe entre otros factores al valor comercial del suelo pues si en otras zonas del país la relación entre el valor comercial y el avalúo fiscal es de 1.7 veces en el norte puede llegar a 2.8 veces. No en vano en reiteradas ocasiones he criticado que esta ley se ha hecho con un espíritu centralista avasallador sin mirar la diversidad de nuestro país sin hacerse cargo de donde también hacemos patria. Y en esto me quiero detener presidente porque la ministra decía al hacer uso de las palabras hace un par de minutos que ella se ha reunido con representantes de los sostenedores padres y apoderados pero ministra la copanor la coordinadora de colegios subvencionados del norte grande le mandó una carta hace más de dos meses con ellos usted no se ha reunido y por su intermedio presidente ellos están acá representando a toda la corporación de colegios particulares subvencionados y por lo tanto ministra yo le quiero pedir teniendo usted hace más de dos meses una carta sobre su escritorio y aprovechando que ellos viajaron que los reciba por su intermedio presidente en cuanto al lucro presidente tampoco se acaba no solamente porque la obligación de ser dueño del establecimiento le entrega un inmejorable negocio a la banca sino también porque la opción de la autocompre los términos consagrados en la ley son directamente imposibles de cumplir esto sumado a los diferenciales respecto de la subvención van a generar que las nuevas entidades nazcan prácticamente quebradas y en consecuencia listas para ser intervenidas por el estado señor presidente hay además otro problema y aquí afecta a muchas comunas del norte del país y especialmente en Antofagasta hace muy poco con la copanor junto a los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados de las cuatro regiones del norte de nuestro país organizaron un encuentro y allí el municipio de Antofagasta señaló al frente de todos que frente a la decisión que ya estaban tomando los colegios había un déficit de aproximadamente 500 cupos hay 500 niños que no van a tener cupos si se confirma la decisión que han tomado los colegios particulares subvencionados respecto a si van a ser particular pagados o van a ser públicos y cuál fue la solución que planteó con una tremenda paradoja el ministerio presidente vamos a construir un colegio no se preocupen cuando bueno no sabemos pero vamos a construir un colegio y el tema es que con lo que costaría este colegio aproximadamente las UF por alumnos son de 400 paradójico porque la subvención que entregue el gobierno para cada uno de estos niños es de 110 UF ellos están reconociendo con esto presidente que para el norte del país esto es irreal en cuanto a la cantidad de afectados estimamos presidente que más de 15.000 familias se verán afectadas solamente en mi región en la región de Antofagasta debido al cambio del régimen del colegio particular pagado y digo que estimamos porque las cifras no están transparentes las cifras no concuerdan con la información que tiene la comunidad de los colegios particulares subvencionados señor presidente esta es una mala ley pero además en el norte del país es una ley que es inejecutable y el ministerio lo sabe presidente por eso agradezco la oportunidad de haber hecho uso de la palabra de que estemos hoy día nuevamente discutiendo pero esta vez no la ley porque se aprobó y en eso lamentablemente no tenemos duda sino que agradezco la oportunidad de que a esta altura hagamos un balance de los efectos que está teniendo esta ley y me voy a tomar de las palabras de un diputado presidente que votó a favor de esta ley pero que me imagino hoy día ya está haciendo un análisis del diputado Walker que me ha antecedido la palabra hace un par de minutos él está dispuesto presidente a dar su voto para modificar los malos efectos de esta ley lo único que hemos venido a pedir ahora es un retraso en la ejecución de esta ley porque aquí son millones chilenos ni de izquierda ni de derecha que por sentido común lamentablemente no van a poder dejar lo mejor que uno puede dejar a su hijo que es el legado de la educación gracias presidente muchas gracias diputada ocupó el tiempo de su bancada íntegramente a continuación a continuación a continuación tiene la palabra el diputado Gabriel Boric por dos minutos muchas gracias presidente en este tipo de debate muchas veces resulta más fácil hablar con frases hechas que al final del día no se sustentan en algo que debiera ser muy importante en este parlamento que es la pretensión o la búsqueda de la verdad y yo quiero desafiar explícitamente al diputado Gaona a que se haga cargo y que diga en qué colegio producto de la ley de inclusión hay colas hoy día él sabe perfectamente que no hay ninguno y que las imágenes que se han mostrado en televisión no tienen que ver no tienen que ver con lo que se ha planteado en esta ley dicho esto el problema de la libertad de elegir efectivamente es fundamental pero el problema que nos presentaba la ley anterior es que la libertad de elegir es para quienes pueden pagarla si tengo poco dinero tengo poca libertad y si tengo mucho dinero tengo mucha libertad y ese es un problema que efectivamente tenemos que enfrentar para hacer de Chile una sociedad más integrada y más igualitaria pero hay una crítica que se ha hecho que a mí me hace sentido que es la de los colegios privados ¿por qué se le obliga a la clase media algo a lo que la elite no está dispuesta a hacer para los colegios en donde están yendo sus hijos porque al final del día si no impulsamos el fin al lucro selección y copago en los colegios privados le estamos diciendo a la clase media que tienen que hacer algo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer con los que tienen sus hijos por ejemplo los parlamentarios de acá yo exijo presidente que se discuta el fin al lucro selección y copago también en los particulares pagados pero el principal problema que tenemos acá es que no se fortaleció antes la educación pública yo creo que esta ley era necesaria era importante pero después de décadas de estigmatización después de décadas de precariedad cuando a alguien le dicen que su hijo va a tener que ir al liceo se hará una en magallanes efectivamente al padre le genera un problema por lo tanto la prioridad ahora y todavía existe una oportunidad y de mis 10 segundos más presidente lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública fortalecer la educación pública en conjunto con los profesores asistentes de la educación y los estudiantes secundarios muchas gracias presidente voy a hacer una vez más diputado le agradecemos al diputado Boric por su intervención voy a hacer un llamado una vez más al respeto y quiero explicarles que cuando culmina el tiempo y continúa este transcurriendo es a cargo de la bancada respectiva por lo tanto el diputado puede seguir hablando cuando hay minutos que van a ser cargados a su bancada respectiva a continuación tiene la palabra el diputado Iván Norambuena gracias presidente solo decirle y preguntarle al diputado Boric que probablemente los papás que pasaron y madrugaron toda una noche para incluir a sus hijos lo hicieron porque les gusta trasnochar y estar a la interperie presidente la lógica de la retrocavadora se lleva de llevar adelante un plan político sin contar con el necesario apoyo de la ciudadanía no hay ninguna duda pero ninguna que hundió a este gobierno actualmente las reformas impulsadas por el ejecutivo son reprobadas por la ciudadanía y yo destaco el optimismo de la señora ministra y las autoridades que nos acompañan pero me gustaría preguntarle ahora a los representantes de los padres y apoderados y sostenedores que están aquí si ellos creen que esta ley les ha afectado ¿creen ustedes que les ha afectado esta ley? señor presidente la realidad que vive el país y las familias chilenas es distinto al que ven las autoridades del gobierno estamos lamentablemente en un diálogo con distintos idiomas porque lo que ve el gobierno y lo que sufre el gobierno o más bien lo que sufre la familia en Chile el gobierno no lo está sintiendo y también con el diputado representante del gobierno en Coquimbo a mí me parece extraño que ahora se levante un discurso de defensa de los sostenedores de los padres apoderados de la familia de los niños de los colegios sin embargo en su oportunidad cuando le tocó votar este proyecto lo votó a favor y estas son las consecuencias que estamos viviendo hoy día también esta ley señor presidente es un experimento y es un mal experimento que afecta directamente a todos los chilenos y particularmente a las familias de clase media los efectos que que tendrá esta este ataque que se le ha dado a sostenedores este ataque que se le ha dado a las familias chilenas para poder resolver y decidir donde estudian sus hijos de verdad no tiene nombre y no tiene nombre porque a pesar de este ataque que se ha dado y se ha dicho muchas veces aquí ninguno de nosotros está disponible para poner a sus hijos a estudiar en los colegios públicos que hay hoy día en el país y si no somos capaces de eso si no somos capaces de eso presidente ¿cuáles qué resultados pedimos? ¿con qué moral estamos hablando? ¿con qué moral atacamos a la educación particular subvencionada que sí ha sido ejemplo en Chile de una buena educación para los niños? Presidente pareciera que la inquietud mayor a propósito de la intervención de la señora ministra es mostrar cifras y decir cuántos han pasado o no a particular pagado y no los efectos por su intermedio presidente señora ministra de la calidad de la educación la verdad es que yo creo que el discurso lo hemos equivocado está bien hacer una defensa de una ley que ustedes impulsaron que nosotros la votamos en contra pero es distinto tratar de convencer al país de que efectivamente esto trae beneficio a la familia chilena por último presidente para para terminar ministra por su intermedio presidente ríndase ríndase ministra esta es una esta es ministra esta ley es un fracaso para la familia chilena y nosotros presidente nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad de las familias para decidir donde estudian sus hijos gracias presidente muchas gracias muchas gracias diputado honorambuena muchas gracias diputado honorambuena por su intervención a continuación a continuación a continuación tiene la palabra la diputada cristina girardi solicito a los colegas parlamentarios que evitemos los diálogos gracias presidente cuando la diputada hoffman nos planteó la necesidad de hacer esta sesión yo le di mi aprobación porque me parece que efectivamente uno tiene que analizar e ir evaluando cuáles son los resultados de las leyes que aprobamos en este parlamento y quiero decir que esto no es un problema de la ministra esto es un problema de todos nosotros y no es la ministra la que se tiene que rendir o alguien que tiene que dejar de hacer esta decisión se tomó por una mayoría de este parlamento y en una democracia las mayorías ya son las que en definitiva aprueban las leyes y otras leyes en otros gobiernos se han aprobado con otras mayorías y si eso es lo que queremos respetar y eso es lo que queremos construir yo creo que tenemos que ser consecuentes con eso y no cargarle en una persona ya las dificultades que hoy día puede tener cualquier sistema y cualquier ley que nosotros podamos aprobar sin embargo quiero señalar que si bien este proyecto en un principio planteamos como importante el tema de la inclusión la no selección y el fin al lucro tiene que ver con que en definitiva nosotros tenemos un sistema que efectivamente sea de alguna manera pervertido en relación al negocio en la educación pública en el país y eso no tiene que ver solamente con las escuelas tiene que ver también con lo que nos pasa hoy día en la educación superior cuando uno hace un negocio de algo que efectivamente es un derecho finalmente no cumple con el objetivo de educar lo más importante es la plata y hoy día los niños tienen una cifra significan un monto no significan un proyecto no significa una forma de educar y por qué cuando nosotros planteamos que efectivamente las familias tienen que tener la posibilidad de elegir las escuelas que ocurre hoy día o que ocurría y que va probablemente tiene que dejar de ocurrir es que la escuela es la que decide si a ese niño le sirve o no le sirve porque una familia que llega a una escuela primero niños de 4 o 5 años tienen que dar unos exámenes complicadísimos y la escuela tiene que decidir si ese niño es apto un niño tiene que educarse en cualquier lugar no puede haber selección ese es el sentido de la educación una educación que selecciona no es educación no se puede llamar a selección a alguien que dice estos niños son educables y estos niños no sean educables estos niños me sirven estos niños no me sirven el gran problema de la selección efectivamente es que ha creado un sistema segregado y brutal en nuestro país y yo creo que eso es algo por lo menos por lo menos que yo creo que los que algo entienden de educación y que son los padres no debiéramos aceptar que la escuela nos diga no, su niño su hijo no me sirve y eso es un tema que yo creo que es importante aclarar que este proyecto de ley si lo logró ahora presidente yo creo que efectivamente hay un problema serio que tenemos que resolver yo creo que no puede no pueden haber lugares donde no tengamos oferta educacional y yo creo que uno de uno de los temas por lo menos del proyecto de acuerdo que yo presenté es que el Estado está obligado a asegurar que haya oferta educacional en cualquier rincón del país en cualquier rincón del país tiene que haber oferta porque eso es una labor del Estado asegurar que todos los niños y niñas de Chile tengan la posibilidad de educarse lo segundo ministra es que yo creo que efectivamente mientras esto el tema de las colas que aquí se ha planteado efectivamente no tiene que ver con la ley pero si tiene que ver con un problema anterior y que no hemos resuelto y que tiene que ver con que si hay escuelas que son de mejor calidad por supuesto que la gente va a ir a esa escuela por supuesto lo haríamos todo y eso tiene de alguna manera una responsabilidad ministra en términos de que la educación pública hoy día en Chile no ha sido fortalecida y ese es el gran debe de las leyes que hemos aprobado que hoy día nueva educación pública todavía no se aprueba todavía la educación pública no se está recuperando y no se está fortaleciendo otro deber del Estado es asegurar que cada escuela pública de Chile sea realmente de excelencia y eso no está y mientras eso no esté obviamente van a haber cola frente a las escuelas obviamente van a tener van a haber otras escuelas públicas o no públicas el Instituto Nacional es una escuela pública sin embargo tiene una alta demanda ¿por qué? porque alrededor de esa escuela pública de alto nivel o de excelencia no hay no son todas iguales ¿y por qué no son todas iguales? porque nosotros estamos al debe con la educación pública y eso es lo que tenemos que fortalecer según tercera ministra y eso también no solo lo hemos planteado en el proyecto de acuerdo es que si bien a lo mejor no tiene que ver como uno ve el problema que se está planteando hoy día el tema de cómo se financia la educación la subvención no es el mecanismo presidente no es el mecanismo la subvención es perversa porque hace que uno busque niños no busque educar busque niños para financiar y eso no puede ser eso lo hemos visto en el cename el cename tiene la misma lógica la idea es capturar a los niños que estén dentro del sistema para que el sistema se financie pero no con el objetivo de educar el tercer punto del proyecto de acuerdo que nosotros planteamos es que se tiene que eliminar la subvención por asistencia se tiene que eliminar un sistema que ha creado perversión en el sistema educativo el Estado tiene que financiar la educación no la tiene que subsidiar menos subsidiar la educación pública un Estado un Estado que se subsidia a sí mismo no va a asumir en plenitud la responsabilidad que tiene respecto a la educación nosotros creemos que aquí tiene que haber un cambio de sistema de financiamiento la educación no puede ser un número y una sumatoria de niños tiene que ser este es el proyecto educativo que queremos para Chile este tipo de educación que queremos para Chile esto cuesta la educación para Chile y eso es lo que tenemos que finalmente financiar no un montito multiplicado por la cantidad de niños que hay en el sistema eso no es responsabilidad eso no es financiar la educación además ministra lo último se me acabó muchas gracias muchas gracias por su intervención señora diputada a continuación tiene la palabra el diputado Alberto Robles hasta por todo el tiempo perdón de su bancada gracias presidente presidente primero que nada decir que estamos en una discusión de analizar la implementación de la ley de inclusión lo que estamos haciendo es conversar con algo que ya está zanjado algo que ya está decidido discutido en el parlamento estuvimos ocho meses en la cámara y en el senado discutiendo este proyecto hoy lo que estamos viendo es cómo se está materializando y tenemos dos situaciones hay sostenedores la amplia mayoría que dijeron mire yo estoy entregando educación y mi sentido es la educación y por lo tanto voy a ir y me voy a convertir en institución sin fines de lucro porque yo no quiero lucrar y ese sostenedor en Chile ha tomado decisiones de cambiarse otros sostenedores dijeron mire la verdad es que no me convence la posibilidad de mantener mi patrimonio que yo quiero cautelar por lo tanto no me convence la autocompra he visto dificultades en los bancos y por lo tanto me voy a ir a particular pagado la decisión no es de las familias no nos equivoquemos es del sostenedor el sostenedor conoce muy bien la ley y él decide si es que se va a hacer sin fines de lucro para poder dedicar su interés en educar o si quiere lucrar y por lo tanto va a ir a particular pagado esa es la decisión del sostenedor y si el sostenedor dice mire no me conviene la autocompra porque yo quiero otra cosa claro expone a las familias a un régimen económico distinto del que tenían hasta ese minuto claro una familia que tiene un copago razonable y el estado subvenciona en parte y ese sostenedor sigue con sin fines de lucro va a seguir con su copago seguramente se va a ir disminuyendo y va a poder mantenerse en ese colegio sin problemas pero si el sostenedor dice no yo quiero lucrar y por lo tanto en lucrar me voy a particular pagado y aumento la matrícula y aumento las mensualidades una familia de escasos de clase media le va a ser muy difícil pagar lo que el sostenedor quiere sobre todo en las regiones del norte en la región que yo represento ¿esto es un problema del sostenedor? sí ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como estado? ¿cuál es el problema del estado? el problema del estado es entregarle a las familias que no pueden pagarnos lo que el privado quiere la seguridad de que sus hijos van a estudiar en un lugar adecuado eso es educación pública saquemos NEP urgente saquemos NEP educación pública es la forma de solucionar el problema de la familia hoy día he dicho presidente muchas gracias muchas gracias estimado diputado Alberto Roble a continuación tiene la palabra el diputado Vlado Miró hasta por dos minutos gracias presidente bueno estamos a cuatro meses de las elecciones y realmente nos deja impresionar la pérdida del sentido republicano y de un tono de comprometerse con la verdad y durante el año pasado antepasado cuando aprobamos este proyecto se nos dijo aquí van a cerrar colegios y los que no cierren se van a traspasar a ser un colegio particular y creo que en honor a la verdad tenemos que dar las cifras que dicen completamente lo contrario solo el 2,5% de los colegios han decidido traspasar oficialmente el próximo año a ser un colegio pagado particular pagado solo 89 colegios de los más de 5.500 que hoy día reciben subvención estatal han decidido pasar a un colegio particular pagado y a aquellos que iban a cerrar que se nos dijo que iban a cerrar muchísimos colegios solo el 1,4% del total es decir menos que los promedios de los años anteriores menos que el promedio anterior por lo tanto presidente en honor a la verdad y creo que la crítica es legítima y pueden haber detalles que mejorar sin duda pero también tiene que haber un compromiso republicano y esta reforma no ha fracasado no ha sido un desastre para el país y por el contrario lo único que estamos haciendo con esta reforma lo único que estamos haciendo es ponernos a tono con un país desarrollado democrático y acorde con los valores republicanos por lo tanto presidente fue fue un acierto que elimináramos en Chile la selección porque eso es una anomalía a nivel mundial es una anomalía y por lo tanto presidente yo me siento orgulloso de haber votado a favor de esta reforma y creo que los números con claridad lo avalan ha sido una buena reforma y tendremos que evaluarla en los próximos años he dicho presente muy bien solicito silencio de las tribunas tiene a continuación la palabra la señora diputada Yanna Provost muchas gracias señor presidente quiero saludar a quienes han hecho un tremendo esfuerzo en el día de hoy para poder estar en esta sesión sesión que por cierto nosotros contribuimos tras el llamado del diputado Jaime Belolio de la diputada Andrea la diputada Hoffman y el diputado Sergio Gaona porque porque creemos que es siempre importante poder dialogar poder escuchar y poder enmendar los caminos que se requieran creo que además a partir de algunas intervenciones que en el día de hoy hemos escuchado en este hemiciclo como por ejemplo que aquí se ataca la educación particular subvencionada yo creo que debemos tener mayor vocación de entendimiento que de enfrentamiento como diría nuestro cardenal Raúl Silva Enríquez al menos nosotros en nuestra bancada siempre hemos valorado y fue parte de nuestra intervención cuando se puso en discusión este proyecto de ley en que Chile históricamente y con este proyecto de ley se legitima una provisión y un régimen mixto de oferta pública y privada en educación y que era necesario a partir de de las cifras y los datos regular fuertemente en que este esfuerzo que estaba haciendo la sociedad chilena de poder entregar mayores recursos a la educación tuviésemos todos la certeza en que iba a ese propósito y no a otros las familias en Chile que han optado por la educación particular subvencionada con copago hacen también un tremendo esfuerzo yo he conversado con familias que hoy se ven afectadas por las decisiones del sostenedor en la región de Atacama particularmente en la comuna de Copiapó muchas de ellas me han dicho oiga pero si hoy día parte de este establecimiento lo hicimos nosotros mismos cuántas veces el centro de padre no contribuyó con actividades de beneficencia para hacer un gimnasio para nuestros hijos y hoy día todo eso va a ser parte de la valoración que pone el sostenedor yo en esta oportunidad no estoy aquí para ni defender ni atacar a los sostenedores lo que sí yo quiero señalar es mi preocupación respecto de las familias que en la ciudad de Copiapó hoy día no tienen una oferta pública frente a una decisión que los sostenedores han tomado pero de la misma forma quiero valorar señor presidente la decisión de aquellos colegios particulares subvencionados en Atacama y en el resto del país que se han adecuado a la reforma educacional y a la ley de inclusión que hoy día han permitido que las familias que iban a sus establecimientos educacionales y que tenían que desembolsar recursos a través del copago no lo hagan y estudien sus hijos en esos mismos colegios de manera gratuita ese paisaje es el que nosotros queremos en el resto de los colegios pero sabemos que tenemos una dificultad y yo creo que esta sesión y por eso que hemos contribuido porque nos ayuda a lamentablemente hacernos cargo y hacernos frente a esta distorsión del proyecto de ley que ha existido desde sus inicios hay algunos sostenedores que les dicen mire es que hoy día si yo me transformo en una institución sin fines de lucro me van a expropiar falso el sostenedor sigue siendo no solo dueño de su establecimiento sino que además tiene toda la responsabilidad respecto de su proyecto educativo y por eso ministra que es muy importante y yo en eso quiero insistir y yo los invito a que vean y que revisen la ley que aquí nadie se haga carne de la desesperación legítima de una familia que hoy día es notificada que va a pasar de un copago de 75 mil pesos a un copago de 250 o de 200 mil pesos esa es la realidad que estamos viviendo en al menos en la ciudad de Copiapó en la región de Atacama y yo quiero y por eso insisto yo no estoy aquí ni para defender ni para atacar a los sostenedores yo estoy aquí para clarificar también aspectos de este proyecto de ley a las familias mire hoy día el Estado con el esfuerzo de todos los chilenos le entregan a los establecimientos educacionales por concepto de subvención aquellos que se han acogido a la gratuidad en promedio 106 mil pesos 106 ¿qué es lo que dice la ley? si usted se transforma a una institución gratuita sin fines de lucro pero sin fines de lucro usted puede seguir cobrando un copago si puede seguir cobrando un copago si usted antes le cobraba 70 mil pesos a la familia y se transforma va a recibir mayores recursos y la diferencia se la cobra la familia o sea ya no serían los 70 sino que serían 20 o 30 mil pesos eso es la ley aquí no estoy hablando de otra situación entonces yo creo que en esto ministra esta sesión ayuda para poner las cosas en su justa dimensión ha habido distorsión con intereses ha habido distorsión de este proyecto de ley lo que nosotros siempre hemos querido establecer es que exista primero un compromiso con la educación un compromiso con la tarea educativa de públicos y de privados pero claramente hoy día tenemos que hacernos cargo en territorios donde no hay oferta pública efectiva y también en territorios que habiendo oferta pública no es de la misma calidad que hoy día existe en la educación particular subvencionada y al menos nuestra propuesta es que valorando lo que se ha hecho reconociendo a cientos de sostenedores particulares subvencionados que han medirado y que le han permitido la gratuidad a muchos estudiantes también tenemos que ser capaces de garantizar a las familias que hoy día están viviendo una situación de incertidumbre que mientras no tengamos oferta pública no podemos implementar esta condición en esas regiones he dicho señor presidente muchas gracias señora diputada y Ana Prost a continuación en el tiempo de la UDI tiene la palabra el diputado Jaime Belolio gracias señor presidente yo quiero discutir algunas de las cosas que han dicho algunos parlamentarios acá y lamento que hayan venido a hablar y se hayan ido les da lo mismo hay otros que están acá hay otros pocos que están acá pero la hipótesis fundamental de esta reforma es que si un colegio tenía una organización jurídica con fines de lucro necesariamente era malo eso fue lo que nos dijeron durante un año completo cada vez cada vez que les pedí la información nunca fueron capaces de traerla por una sola razón no existe ninguna pieza de evidencia que muestra eso no existe no existe hay colegios con fines de lucro que son muy buenos colegios sin fines de lucro que son muy malos colegios municipales que hacen muy bien la pega colegios municipales que lamentablemente hacen muy mal la pega ¿saben por qué? y lo sabe la ministra porque la calidad no va en cómo está constituido jurídicamente un colegio pues no es si son dueños de esa infraestructura no pues la calidad es lo que ocurre dentro de la sala de clase es lo que pasa con el director con los profesores con los estudiantes es el clima al interior de la sala de clase el clima al interior de la escuela y esta ley no dice nada de eso ahora imaginémonos que fuera cierto que todos los colegios con fines de lucro son malos nosotros propusimos una salida le dijimos mire dado que es verdad que los con fines de lucro son malos cerrémoslos a ellos si son malos y son con lucro entonces apliquémosle la fórmula que ustedes dicen pero si son buenos déjenlos tranquilos una vez por todas además además han dicho acá han dicho acá con una desfachatez impresionante diciendo mire aquí los colegios tienen dos opciones o seguir educando o quieren lucrar y yo me pregunto perdón y el diputado que dice eso usted donde puso a sus hijos en un colegio que quería lucrar pues en un colegio que quería lucrar en un colegio asqueroso o malo que quería segregar o sea usted me puede perdón los papás que escogen las escuelas subvencionadas lo hacen por arribismo porque son crueles porque no son republicanos saben que más corten la una debe faltarle respeto a la clase media del país basta ministra aquí decía un diputado que se fue que mire que a nosotros nos interesa una educación para ricos y para pobres a usted le interesa pues si lo que hace esta ley es segregar más esta ley tal como mostró la ministra acá está haciendo que 146 colegios se pasen a particulares pagados nunca antes en la historia había pasado eso y las familias que hoy día pagaban 40 lucas dice oiga con la subvención de gratuidad les alcanza pero si son 10 lucas la subvención de gratuidad ¿de qué están hablando? ¿qué ley? ustedes aprobaron aquí el problema es bien sencillo los colegios están disponibles para transformarse en 6 fines de lucro pero no pueden hacer lo otro porque no funciona no funciona Antofagasta no funciona Niquique no funciona Copiapó no funciona Santiago no funciona la Gran Avenida no funciona San Bernardo no da simplemente no da presidente presidente aquí han dicho algunos solicito solicito por favor señorita señorita le solicito respeto solicito respeto solicito respeto diputado Belorio continúe pero que devuelvan el tiempo 30 segundos se le van a agregar los 10 segundos que no 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 30 segundos más diputado Belorio tiene la palabra pero devuelva el tiempo presidente tampoco es justo que acá el gobierno se atribuya a sí mismo cosas que no ha hecho antes de esta ley el 80% de los estudiantes ya estudiaba gratis pues porque los colegios eran gratuitos porque existía una cosa que se aprobó que se llama la subvención escolar preferencial que muchos de acá volvían convenientemente la ley CEP y con la ley CEP un estudiante que estaba en un colegio con copago no pagaba pues lo que nosotros propusimos es que esos alumnos pudiesen escoger otros colegios y hubieran dado una subvención para la clase media para que pagaran menos de su bolsillo pero no quisieron porque lo reconocieron esta es una reforma ideológica nos dijeron no les importa lo que está dentro del colegio eso fue lo que nos dijeron aquí hay colegios especiales los colegios especiales no tenían lucro no tenían selección ¿por qué entonces ellos tienen que cerrar? porque no funciona la ley ministra usted el otro día llamó a los apoderados que le dijeran a sostenedores que no se pasaran a particulares pagados apoderados yo quiero decirle digan a la ministra que cambie la ley y es muy fácil lo que hay que cambiar es muy fácil lo que hay que cambiar los 30 segundos de vuelta y lo que quiero pedirle es una cuestión concreta en esta sesión quiero que salgamos de acá y que usted nos diga que sí que va a cambiar la ley para que no se cierre ningún colegio a mí no me parece semblado que 65 mil apoderados 65 mil niños sea poco me parece que es muchísimo ese es el efecto hasta hoy ¿por qué los colegios pasan a ser más caros? porque tienen que becar a otros cabros que no tienen cómo pagar ministra yo quiero el compromiso de usted el compromiso de que de aquí vamos a salir con una ley que arregle el desastre que se ha creado presidente 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 diputado diputado Borix muy breve que entiendo que el diputado Belolio interpeló a quienes hablamos y tuvimos que salir solamente para dar cuenta que estaban sesionando otras comisiones en particular la comisión de zonas extremas en donde estamos con la gente los funcionarios estamos con los funcionarios con los asistentes de la educación de Castro que vinieron diputado Borix diputado Borix yo voy a si quiero igual clarificarlo yo no me refería al diputado Borix diputado Belolio no se le ha dado la palabra diputado Belolio lo que quiero señalar es que efectivamente como se dijo aquí en la sala hoy día hay una cantidad importante de comisiones que están sesionando de manera paralela quiero que no se mal utilice una información para pretender dañarnos esto es la imagen de algún colega parlamentario a continuación a continuación a continuación a continuación tiene la palabra a continuación a continuación tiene la palabra el diputado Carmona por dos minutos y medio gracias presidente primero como hace falta presentarse estudié en colegio público universidad pública mis tres hijos estudiaron en colegio liceo y universidad pública siento satisfacción por los rendimientos que ellos tienen eso es lo primero lo segundo que duda cabe que duda cabe que la ley aprobada constituye un gran salto adelante en lo que es poner un instrumental que es la educación al acceso de todas y todos en la perspectiva de un instrumento que permita la batalla contra la desigualdad con eficacia tercero de lo que se trata es que se termina el lucro en la educación vinculado al uso de recursos del estado ese es el punto que está en discusión ahora se trata digamos de terminar también con la municipalización y para eso está planteada también la legislación al respecto quisiera decir que desde la perspectiva de avanzar en la implementación de esta legislación que permite la educación al alcance de todas y todos en cobertura y calidad deberíamos ver ministra creo yo casos concretos en que se afecte por razones de primero prevención del propio sostenedor en que se afecte la cobertura educacional en algunos lugares en que o el suelo es muy caro o hay precisiones que hacer y para eso creo que el gobierno ha mostrado la posibilidad de mirar poniendo siempre en el centro el interés del derecho a la educación que tienen todas y todos pero eso que puede ser una precisión que hay que se puede tratar no puede anular el tema de fondo el derecho a la educación de calidad sin fina de lucro cuando se trata del uso de recursos del Estado es un gran paso adelante que ha dado el gobierno en lo que se refiere a transformar de lo que para algunos era mercancía hoy día en un derecho consagrado en nuestra sociedad es todo presidente gracias gracias diputado Lautaro Carmona a continuación estamos escuchando a quienes están tratando de llegar a una solución con proyectos de acuerdo proyectos de resolución en base a sus intervenciones le agradecemos a las tribunas como se han comportado en el día hoy muchas gracias tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza muchas gracias estimado presidente yo quiero intervenir porque participé no solamente en esta sala defendiendo este proyecto de ley sino que también tuve en la comisión de educación hasta antes que asumiera la responsabilidad que hoy día tengo por eso creo sentirme con el derecho de opinar en una materia que es de enorme sensibilidad podemos tener discrepancia pero yo creo que hay cosas que no se pueden aceptar que se han dicho acá aquí se ha dicho por parte de un diputado recientemente de que se le ha faltado con este proyecto de ley el respeto a la clase media del país y resulta y resulta y resulta y resulta que los mismos que pregonan y que se le ha faltado el respeto a la clase media de este país ayer tan solo hace un par de horas atrás votaron en contra de aumentar la gratuidad de la educación superior en este país entonces en definitiva en definitiva tenemos una contradicción tenemos una contradicción porque eso no se condice justamente se pregonan defensores de la clase media porque hoy día el enlocal que vende a cinco meses de las elecciones pero lo que hay de fondo es que el día de ayer solamente hace un par de horas o dos días atrás votaron en contra de un proyecto tremendamente importante y de alta sensibilidad que tiene que ver con la educación superior nos decía Presidente le pido por favor que también se me escuchemos se me respete este tema al tiempo yo le pido por su intermedio señor Presidente yo le digo a los amigos que vinieron acompañándonos a las tribunas que respeten la opinión es divergente porque tenemos el derecho obviamente de opinar el diputado Belorio decía en su primera intervención que a él lo paraban en la calle y que la gente le decía ¿por qué no se están haciendo esto? fíjate que a nosotros nos paran en la calle diputado Belorio para decirnos lo contrario gracias porque en definitiva hoy día porque hay miles porque hay miles porque hay miles seguramente yo no estoy ofendiendo a nadie estoy diciendo lo que a mí me pasa a mí igual me paran en la calle para decirme por toda hora por ejemplo los padres apoderados puede terminar y se le descontarán los segundos donde no ha podido interpretar lo que quiere hay una visión distinta de país parece porque hay más de 300.000 padres apoderados que hoy día no pagan por la educación de sus hijos y que antes tenían que pagar por uno por dos por tres el copago famoso la educación básica la media eso es parte de la realidad eso no lo puede negar ninguna las personas incluso quienes nos acompañan hoy día legítimamente defendiendo sus posturas en la tribuna hoy día tenemos a más de 250.000 también padres apoderados que han tenido mejoras sustanciales en la educación superior entonces desde ese punto de vista diputado Belorio cuando usted nos plantea eso nos muestra solo una visión cerrada de un proyecto de ley que como lo han dicho una serie de otros parlamentarios es un proyecto que implementó cambios reales e importantes para el país porque yo creo que nadie está de acuerdo hoy día seamos claros porque hoy día son más de 3.000 los sostenedores los que se han transformado a sin fines de lucro más de 3.000 aquí estamos hablando solo de un 2% solo de un 2% presidente que no se cambió a sin fines de lucro la gran mayoría de los sostenedores presidente la gran mayoría de los sostenedores de Chile si esas son las cifras no son un invento la gran mayoría de los sostenedores se transformó a entidades sin fines de lucro la gran mayoría de ellos en mi región por ejemplo en mi región yo represento a la región de los lagos solo 4 establecimientos se cambiaron a sin fines de lucro y en la última hora ya un colegio no sonno el Blas Pascal se retroso de su decisión y va a volver a ser particular subvencionado entonces digamos las cosas como son nadie hoy día podría señalarme acá señor presidente que tampoco que no habían en Chile colegios particulares subvencionados que lucraban porque si lo habían también no todos también hay muy buenos sostenedores hay que decirlo pero muchos colegios particulares subvencionados tenían en malas condiciones con el antiguo sistema de nuestros alumnos en pésimas condiciones y hay que decirlo con todas sus letras los propios colegios han declarado oficialmente tener utilidades por sobre los 200 millones de dólares hoy día esa plata va a ir destinada a mejorar la calidad de la educación de esos alumnos señor presidente muchas gracias gracias señor presidente debemos entre todos a los que nos escuchan a través de televisión y radio buscar la televisión buscar de una vez por todas lo que todos ustedes anhelan soluciones por lo tanto silencio para escuchar las opiniones tiene la palabra enseguida el diputado Pepe Jaume gracias presidente la reforma se hizo para derribar las barreras sociales y económicas en el acceso a la educación y para que todos los recursos públicos se invirtieran efectivamente en la educación de los niños de Chile ¿hay problemas de aplicación de la reforma? sí presidente hay problemas de aplicación de la reforma 3.656 niños y jóvenes en Maipú particularmente se ven enfrentados a que sus colegios hayan sido traspasados a la condición de privado la mitad de los la mitad ministra es menos importante aunque por supuesto para los afectados es muy importante los que se pasaron a privado pero mi preocupación es que a pesar del incentivo que pusimos para que se traspasaran antes a la condición de fundaciones sin fines de lucro prácticamente la mitad de los particulares subvencionados no lo hizo si no lo hizo con el incentivo con la zanahoria es muy difícil que lo haga sin la zanahoria mi primera preocupación mi segunda preocupación es que me inquieta y aquí está el ministro de hacienda que reemplacemos el lucro en los establecimientos escolares por el lucro en las entidades bancarias porque francamente no tendría no tendría sentido que hayamos puesto tanto énfasis en terminar con el lucro aquí para que reaparezca el lucro allá nos podríamos arrepentir como nos arrepentimos del CAE y tercero ministro para mí es mayor el riesgo por lo menos en las comunas emergentes con gran presión inmobiliaria de ceder a la presión inmobiliaria más que de convertirse en particular pagado porque no hay quien pueda pagar tantos colegios privados yo quiero sugerirle ministra tiempo que nos demos más tiempo para preparar al sistema público para enfrentar le pido le pido disculpas le pido disculpas diputado se ha ido terminado el tiempo hay una petición de la diputada ya no aprobó esta que la va a ser extensiva a la sala si señor presidente quisiera recabar la unanimidad de las bancadas para que pudiésemos distribuir tres minutos uno y medio en esta bancada uno y medio en la bancada de la oposición habría acuerdo para eso no hay acuerdo entonces a continuación la ministra de educación nos ha pedido la palabra para cerrarnos el debate señora ministra gracias presidente yo quisiera escuchar con mucha atención las distintas intervenciones creo que es muy importante que realmente y al ministerio de educación y al gobierno el principal interesado de que esta ley tan importante funcione y funcione bien con los menores costos posibles porque toda la reforma siempre lo he dicho no por primera vez lo he dicho en varias oportunidades las reformas alteran un cierto orden que las cosas tenían aunque fuera un orden que no nos gustara y por lo tanto estamos muy disponibles no para hablar de un proceso desastroso como aquí se ha dicho sino para ver de qué manera en conjunto podemos a través de una mesa de trabajo etcétera ver si hay aspectos específicos mejorables pero quiero decirle que nosotros estamos en la mitad de un proceso de instalación de una ley no estamos al final todavía nos quedan muchos plazos que la propia ley señala y establece quiero decirle que los dos mil sostenedores que no han iniciado el trámite ya no tienen muchas posibilidades de acuerdo a esta ley porque el primero de enero el primero de enero o sea solo pueden traspasarse a cien fines de lucro el primero de enero no hay subvención para que no se haya traspasado a hacer una institución sin fines de lucro por cierto que estamos dispuestos a aclarar las cosas y apoyar la situación pero quiero decirle y aquí alguien algún parlamentario lo señalaba también tenemos un número muy importante de sostenedores religiosos no religiosos laicos en regiones que si han hecho su trámite y lo están haciendo porque claramente los recursos del copago cuando lo cobran más los recursos que produce el Estado o sea que entrega el Estado les permite sostener en buenas condiciones el proyecto educativo por el cual se las están jugando pero queremos que efectivamente no haya problemas en esta situación por lo tanto yo les pediría estamos hablando de proyectos que han anunciado su traspaso son aproximadamente con jardines infantiles y todos 114 me parece que focalicemos donde están los problemas para ver cómo los resolvemos aquí está el Ministro de Hacienda y nosotros yo decía al comienzo hemos constituido una comisión interministerial para ver los problemas uno por uno los problemas son distintos los problemas no son iguales en algún caso es que efectivamente no se ha hecho el reavaludo del establecimiento en algún caso es que los terrenos son particularmente caros tenemos otro tipo de problemas como en la zona indígena de que efectivamente los terrenos nunca van a ser de propiedad del sostenedor y tenemos que enfrentar esa realidad pero son realidades concretas y específicas estamos en la mitad de la instalación de una ley muy sustantiva en este país por lo tanto yo quisiera presidente cerrar de la siguiente manera primero sobre educación pública estamos trabajando para fortalecerla de una manera increíble de este parlamento saldrá de la cama del senado y seguramente en tercer trámite en los próximos meses vamos a tener una nueva educación pública que realmente administre los establecimientos con una visión distinta con recursos basales para poder realmente enfrentar todo lo que es el gasto administrativo en este caso y con mejoras específicas que ya le están llegando a los colegios y por lo tanto en educación nadie dijo que en un año ni en medio año vaya a hacer un cambio total notorio pero vamos en esa senda y vamos en esa línea sobre el tema de la clase media efectivamente nos preocupa muchísimo y por eso que estamos trabajando y por eso esta ley queremos una clase media que no tenga tampoco que endeudarse ni aquí ni en la universidad para educar a sus hijos que realmente esto sea un derecho y puedan escoger el colegio en que quieren educarse si es un colegio laico religioso etcétera y que se queden donde están educando a sus hijos para eso vamos a trabajar si hay problema los invito por lo tanto a entregar datos concretos a los equipos si hay alguna asociación de sostenedores con lo cual yo personalmente no me haya reunido seguramente la hay pero no así en el equipo interministerial que se han reunido con todos si es necesario reunirse con una asociación lo vamos a hacer por supuesto porque nos importa mucho cómo se aplique esta ley valoramos la disposición valoramos la disposición de los parlamentarios de muchos de los sostenedores a encontrar una política de acuerdo cómo salimos en las situaciones puntuales que se están presentando pero lo que no vamos a aceptar es que esta ley es un desastre y que veamos con un proyecto de acuerdo cómo eliminamos el desastre esto no es un desastre punto solicitamos muchas gracias muchas gracias señora señora ministra solicito solicitamos nosotros señora señora solicitamos repito el respeto vamos a someter someter a votación ustedes vienen a luchar por un tema de educación se les pide educación tan simple como eso si están luchando por un tema educacional se les pide educación para que procedamos a la votación respectiva señor secretario señor secretario va a dar lectura a los tres proyectos de acuerdo que fueron presentados solicitamos atención a los colegas parlamentarios para proceder tras la lectura de cada uno de ellos para proceder a la votación respectiva presidente es posible que los pongan en pantalla para poder leerlos también no lo escuché señor diputado disculpe si es posible que pongan los proyectos en los computadores de cada uno de nosotros para poder verlos no solamente la parte dispositiva sino que también están en documentos sobre tabla me están informando desde la secretaria perdón pero el documento sobre tabla no se puede pinchar solicitamos entonces unos segundos para superar esta situación suspendo por un minuto vamos a renovar la sesión y vamos a proceder a la lectura de los proyectos de resolución la propuesta de resolución número 957 es presentada por el diputado Alberto Robles don Fidel Espinosa la diputada Marcela Hernando doña Cristina Idardi don Mario Venegas don Marco Espinosa la diputada Yana Proboste la diputada Camila Vallejo don Enrique Jaramillo y en que solicita a la presidencia de la república que se elabore un plan estratégico nacional que garantice la continuidad de estudios para los alumnos traspasados a partir de la ley de inclusión pidiendo específicamente que el Ministerio de Educación ponga a disposición los equipos de trabajo necesarios para apoyar a estos sostenedores y reevaluar esta primera decisión a fin de disminuir al máximo el número de establecimientos que pasen a particular pagado que en el caso de que no reviertan su decisión se deberán desarrollar planes regionales para que las familias tengan alternativas relativamente similares a las de los colegios de origen que se pongan a disposición equipos regionales responsables de las familias para entregar todo el apoyo y información requerido en el proceso de traspaso y finalmente que se faciliten todas aquellas herramientas necesarias para mitigar eventuales efectos secundarios que pudieran surgir por el traspaso en votación colega diputado el proyecto de acuerdo número 957 en votación han votado todos los señores y las señoras diputadas han votado todos los señores y señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 71 votos aprobado proyecto de resolución número 957 a continuación ¿están en disposición ya? están todos los proyectos de disposición en los computadores respectivos a continuación el señor secretario dará lectura al proyecto de resolución 958 este proyecto de resolución 958 es firmado por don Jaime Belolio la diputada María José Honman la señora Paulina Núñez la señora Andrea Molina don Sergio Gaona don Renzo Trisotti don Germán Verdugo don Patricio Melero el diputado Rojo Edwards y don Alejandro Santana y en su parte dispositiva solicita a su excelencia la presidenta de la república el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional con el objeto de modificar las disposiciones pertinentes de la ley 20.845 de inclusión escolar para corregir las situaciones que se han descrito precedentemente todo ello con el fin de asegurar la continuidad de proyectos educativos de calidad con equidad y plena integración muchas gracias señor secretario a continuación procedemos a la votación de este proyecto de resolución en votación en votación han votado todos los señores y las señoras diputadas han votado todos los señores y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 34 votos en contra 35 12 abstenciones rechazado el proyecto de resolución a continuación a continuación vamos a proceder a continuación a continuación vamos a proceder a la lectura del proyecto de resolución 959 señora señora por favor le pido le pido respeto señor secretario dará lectura al proyecto de resolución 959 la propuesta de resolución número 959 firmada por doña Cristina de Itardi don Blado Mirosevic don Juan Enrique Morano don Daniel Melo don Marco Espinosa don Manuel Monsalve don Claudia Regada la diputada Daniela Chicardini don Alberto Robles y la diputada Yasma Proboste y en su parte dispositiva se solicita su excelencia la presidenta de la república gestionar lo pertinente a fin de proporcionar como estado de Chile las mejores condiciones de eficiencia eficacia y calidad en el sistema de educación especialmente primaria secundaria mediante la adopción de las siguientes medidas el estado debe asegurar que el servicio educacional existe en cada lugar del país además está obligado a proporcionar en forma urgente oferta pública educacional en aquellos lugares donde no existe y donde tampoco existe oferta particular subvencionada suficiente que la oferta educacional sea de excelencia en cada uno de los establecimientos públicos del país de modo a asegurar que la oferta pública sea el referente de la calidad de no educación y finalmente modificar el sistema de financiamiento de modo de suprimir la modalidad de subvención escolar por existencia en la lógica que el estado no puede subsidiarse a sí mismo para asumir en plenitud la responsabilidad de educación pública y asegurar que el estado finance de acuerdo a sus necesidades al sistema de educación preescolar primaria y secundaria de modo tal que las escuelas públicas no reciban subsidios sino que financien totalmente a fin de otorgar el mejor servicio educativo del país en votación estimados colegas parlamentarios y colegas el proyecto de resolución 959 en votación han votado han votado todos los señores y las señoras diputadas han votado todos los señores y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 47 votos 26 en contra aprobado el proyecto de resolución y por vamos a eliminar el voto del señor campo por estar pareado y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta y tras el debate se aprobaron dos resoluciones la primera con 71 votos a favor solicita a la presidenta de la república elaborar un plan estratégico nacional que garantice la continuidad de estudios de los alumnos traspasados a partir de la ley de inclusión y poner a disposición equipos regionales responsables de las familias para entregar todo el apoyo e información requerida en el proceso de traspaso y facilitar todas las herramientas necesarias para mitigar eventuales efectos secundarios que pudiera surgir tras el traspaso la ley de inclusión que supone tres cosas fin al copago fin a la selección y el transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro para terminar con la idea de que la educación es un negocio en definitiva está avanzando y avanzando bien las cifras son elocuentes no son cifras que hayamos creado para esta sesión o nada tenemos nosotros que en términos de sistema regular lo que es educación básica y media hay solo 84 establecimientos en el país que han tomado la decisión de pasarse a particular pagado 84 hay que pensar que particular subvencionado tenemos 5200 establecimientos o sea 84 hay que relativizarlo no quiere decir que esos 84 no sean un problema que tenemos que encontrar la solución pero no es una aplicación genérica de esta situación y de los 84 ya hay 5 que han informado a sus comunidades que no se van a pasar nosotros no queremos que se cierren los colegios particulares subvencionados el cierre ha sido mucho menor que en cualquier otro año el año pasado tuvimos 140 colegios que se cerraron este año tenemos poco más de 30 y tanto y creo que en promedio van a ser 130 por todo el año a nosotros se nos había hecho natural esta idea de tener un pequeño grupo de particulares pagados un grupo grande de particulares subvencionados en que yo le entrego los mismos recursos de todos los chilenos a este colegio y a este otro colegio pero a este le permito el copago de los padres y a este no se lo permito estamos ¿qué sociedad estamos construyendo? eso es una sociedad de casta y por lo tanto este proyecto viene realmente yo entiendo que hoy todavía no tenemos una educación pública de gran calidad pero la vamos a tener este mes se empieza a pagar a los profesores del sector público la carrera docente se están poniendo mayores exigencias para los estudiantes de pedagogía o sea esto es un sistema que cambia no es una medida ni un proyecto y la segunda resolución que sumó 47 votos a favor y 26 en contra pide el ejecutivo adoptar medidas para garantizar condiciones de eficiencia eficacia y calidad en los sistemas de educación primaria y secundaria por ejemplo que el estado asegure que el servicio educacional exista en cada lugar del país además que esté obligado a proporcionar en forma urgente oferta pública educacional en lugares donde no existe y donde tampoco existe oferta particular subvencionada suficiente tiene que alargarse la posibilidad y darse la posibilidad de arriendos regulados para que los colegios no terminen cerrando y tiene que darse una solución razonable a las familias que están sufriendo porque sus colegios se están transformando a particulares pagados llama la atención la poca empatía que tiene este gobierno con el dolor de la clase media que está produciendo la ley de inclusión lo que pasa acá es que este es un proyecto de ley que el Estado se inmiscuye en los colegios particulares subvencionados le quita beneficios a través de la ley de presupuesto le quita sueldo relativo con los profesores de los colegios municipales respecto a los colegios particulares subvencionados los controla a través de los fines educativos los colegios ya no pueden utilizar los recursos en lo que consideren pertinente tienen que ir a pedirle permiso al seremia del lugar por lo tanto los controlan y además hay muchos colegios que simplemente no pueden transformarse en sin fines de lucro porque no pueden adquirir el edificio en donde están trabajando porque la forma en que se hizo fue con valores promedio en que no se les permite a los colegios en caso que tenga una valor fiscal muy bajo respecto al arriendo arrendar con valores mayores entonces hay toda una gran cantidad de gama de tipos de colegios que finalmente no van a poder adquirir el edificio y van a tener que cerrar y ellos siguen en el tema del eslogan que hay dos posibilidades o te transforman sin fines de lucro o en realidad lo que estaba haciendo era lucrar yo quiero decirle al gobierno por ejemplo la cantidad de escuelas especiales que estaban cerrando que no seleccionaban no lucraban no tenían copago y tienen que cerrar eso es un problema de la ley no es un problema de los sostenedores las condiciones eran las mismas ninguno de los principios que estamos hablando se cumplía en las escuelas especiales y miren la situación además quiero decir que muchos colegios se transformaron en sin fines de lucro ahora el 30 de junio pero lo hicieron simplemente sabiendo que en 10 años más cuando se acabe la posibilidad del arrendo regulado van a tener que cerrar porque no pueden adquirir el establecimiento y quien se va a hacer cargo de toda esa gente cuáles son las alternativas que se le da el texto además pide que la oferta educacional sea de excelencia en cada uno de los establecimientos públicos para asegurar que la oferta pública sea el referente de la calidad de la educación por último solicita suprimir la modalidad de subvención escolar por asistencia y asegurar que el Estado financie de acuerdo a sus necesidades al sistema de educación preescolar primario y secundario de modo que las escuelas públicas no reciban subsidios sino que se financien totalmente a fin de otorgar el mejor servicio educativo posible Música Música